Buen día a todas, buen día a todos. Un gusto contar hoy aquí con Gabriela Espinosa, que vino a visitar hasta... ¿Qué dije? Espinosa Cabrera. Por favor. Me vino a visitarnos desde Guajarga, con motivo sobre todo del seminario, y aprovechando otras cosas. Muy bien, pues continuamos con el seminario, con estas documentalistas. El caso particular de Gabriela es que es sonidista, especialista en el sonido, y desde ese entonces, como agresada del COEQ y durante su formación en el COEQ, ya estaba trabajando como sonidista. Y bueno, los materiales que vimos para hoy, espero que los hayan querido ver, lo comentaremos todo después. Y como siempre, iniciaremos la primera parte con un intercambio, sobre todo con una presentación de su parte, de lo que nos quiera compartir sobre su trayectoria, y particularmente sobre, para muestra, basta un botón. Y que es como la ópera prima, ¿no? Con la que egresó... He venido a ver mi tesis. Su tesis, la tesis. Y bueno, la presento muy brevemente, porque ya ampliará todos los aspectos que guste. Egresada a Dark Web, de UNAM, ella es originaria de Istepec, Oaxaca, donde vive actualmente de nuevo. Regresada, regresó la creencia en 58, nominada a L'Ariel por Perfume de Violetas, con Marisa Sistaki, participante del Festival Sondas, en La Habana. La Habana. Sus películas más significativas son Perfume de Violetas, con Marisa Sistaki, directora de Los Ladrones Viejos, de Vera González. La Perdición de los Hombres, con Arturo Ripstein, Ramo de Fuego, de Morín Gózil, Lava Lana, que me cuesta decirlo, de Sachi Enríquez, y 15 años en Sachila. Ella no tenía claro de los 15 años en Sachila, me acuerdo muy bien la primera vez que lo oí. ¿Leíste? Sí, como no, me encantó. Acababa de estar en Sachila y me encantó. Actualmente vive en Estepec, donde exhibe y da talleres. Últimamente ha filmado Bacanda, de Mario Lutillo, Celique, de Juari Cisana López y Patricia Martínez. Siquipi, de Juan Pablo Villalobos Díaz, La raíz del Neumbrigo, del Xochín Enríquez, y la gráfica fugitiva, perdón, de Blanca Martínez Castillo. Bueno, yo sin más, todo tuyo. El seminario, muy brevemente estamos aquí, pues ya lo conoces, porque has participado en varias sesiones, pero estamos parte del grupo del seminario, muy puestos y puestos a escucharte. Ay, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradezco que me hayan invitado, porque cuando supe de este proyecto yo pensé originalmente que estaba enfocado a mujeres realizadoras, a directoras. Y entonces me acuerdo que yo dije muy claramente que, bueno, que yo suponía que no podía estar, porque pues yo soy sonidista y yo me asumo como sonidista. Entonces, agradezco a todas, a todos, a todes. Como este espacio es como historias de vida, bueno, pues empezaré diciendo que nací en el cincuenta y ocho, en Istepec, en el Istmo. A los diez años me vine a vivir permanentemente a Ciudad de México. Este, pues la verdad es que yo me siento muy afortunada, primero porque yo como el niño Jesús tuve tres regalos cuando nací, que es ser nieta de Nadona, mi abuelita, ser sobrina de René Cabrera, que es como mi hermano mayor, y sobre todo ser hija de Josefa Cabrera, mi mamá. Y además estuvo súper chido, supongo que todo el mundo pensará lo mismo que yo, pero estuvo súper chido el año en que nací, el año en que llegué, las cosas que viví, he visto como la tecnología ha ido avanzando terriblemente. Este, y bueno, pues eso, ¿no? Este, me tocó, me tocaron las minifaldas, me tocaron, este, los hippies, me tocaron toda la militancia política, este, fuerte. Este, pues muchas cosas que la verdad pienso y estoy, me siento muy afortunada por haberlas vivido. Entonces, bueno, el espacio de tiempo que ustedes están estudiando es setentas y una parte de ochentas. Yo tengo que decirles que en, en el setenta yo entré a la secundaria, ¿no? En el setenta y cuatro entré a la prepa, les puedo decir mi número de cuenta todavía. Este, entonces, bueno, mientras Rosa Marta Fernández estaba en París en el mayo francés, ¿no? Este, yo estaba en quinto de primaria, ¿no? Pero bueno, nada más como para ver las, las mujeres que han pasado por acá, este, que somos amigas, que nos conocemos, que hemos trabajado juntas, pero que, pues, pues como todas, todos, pues somos únicos y diferentes. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, yo estuve un ratito en ciencias, en la Facultad de Ciencias, que me sirvió muchísimo, muchísimo, fue un gran aprendizaje para mí de vida. Y de pronto, en lo que sí decidí, como siempre me había gustado el cine, decidí aplicar al CUEC, que era la única escuela. No, en realidad, yo solo sabía del CCC, y un amigo me dijo que existía el CUEC, entonces, este, y pues apliqué al CUEC, me, es verdaderamente una etapa de mi vida maravillosa, yo lo disfruté enormemente, yo estuve en el CUEC del ochenta y uno, teóricamente saldría en ochenta y seis, pero todavía nos quedamos más tiempo. En esa época, en el CUEC se estudiaban cinco años, este, y nada más para decirles, bueno, yo estuve en el CUEC de la colonia del Valle, en la calle de Adolfo Prieto, y era una casa, una casa que, que pues era muy chiquita, todos éramos muy pocos, entraban más o menos veinte personas cada año, pero en el primer año, como que el cincuenta por ciento ya se daba de baja, este, y demás, entonces éramos muy poquitos. Y yo viví una etapa que para mí, o sea, como les digo, la viví intensamente y muy, muy gratamente, pero nada más para que vean, les quiero contar como algunas cosas que viví en el CUEC, de mi generación, una generación de arriba, somos como una generación sándwich, porque estoy entre dos generaciones, estamos entre dos generaciones famosas. La generación de arriba es donde estaba María Novaro, y otro amigo queridísimo, Gerardo Lara, que la verdad era un gran, supongo que sigue siendo un gran, gran director. Arriba de esa generación estaban Pepe Marquina, Ariel, el perrito Estrada, y Alfonso Cuarón. Abajo de mi generación estaban, pues, estos dos famosísimos fotógrafos, que son el Chivo Lubezki y Carlos Markovich, ¿no? Este, también había un sonidista ahí, que ahorita olvide cómo se llama, porque dejó de hacer sonido después. Este, la siguiente generación estaban, por ejemplo, Marisa Pekanins, ¿quién más estaba? Pues, Carlos Volado, Manu Hinojosa, y así. Entonces, era un personal como muy diverso y muy divertido. Bueno, quisiera, como no soy académica, quisiera contarles dos historias que me aparecen para que sientan el ambiente que yo viví en el Cuec, que era maravilloso, porque, claro, intentábamos hacer ejercicios, fotografiábamos, editábamos, y no sé qué tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, de pronto, cuando nosotros estábamos en clases, de pronto Pablo Boullosa, en el pasillo, se ponía a declamar más fuerte que yo, que hablo fuerte, algún poema de algún poeta español del siglo XVI, ¿no? Marisa Pekanins, en esa época, se pintaba el pelo de todos los colores, ¿no? Que solo sucedía en el Cuec, y los punks de, ustedes me dirán, sí, de Inglaterra, Estados Unidos, pero en México, la única que se pintaba el pelo de colores, ¿no? Y no era negro o así, o rubio, sino morado, rosa mexicano, verde, azul, era Marisa Pekanins. Este, este, había un personaje, hubo un personaje famosísimo, el nórdico, que, que por supuesto no hablaré de él, pero sí, fue un personaje muy importante en esas generaciones, y este, y una historia ahorita acordé, me acordé de una historia, les voy a contar rápidamente tres historias que recuerdo del Cuec. Estábamos editando, y en la noche, y de pronto poníamos música, ¿no? Y me acuerdo que nuestro equipo ponía a Leonard Cohen, y entonces, no sé si conocen a Leonard Cohen, ¿no? Y entonces, este, solo Marianne era así como una que, ay, cómo se cantaba, entonces la poníamos, ¿no? Y una noche baja, Alfonso Cuarón, ¿no? Porque estaba editando en el cuarto, en el siguiente piso, justo arriba de nosotros. Ah, no, la puerta estaba abierta y dice, si no quitan esa canción, me voy a suicidar, ¿no? Pues haz lo que quieras, cabrón, pero nosotros, perdón, haz lo que quieras, Alfonso, pero nosotros seguiremos oyendo a Leonard Cohen. ¿Cuál era el asunto? Él acababa de romper con Mariana, la mamá de su primer hijo, ¿no? Mariana Elizondo, hija de Salvador Elizondo. Entonces, pues, le dolía el corazón al famosísimo Alfonso Cuarón. Siguiente situación. Un amigo nuestro, Rafael, el chuliboy, guapisísimo, por eso era el chuliboy, ya hacía cine con nosotros, con gente del CCC y demás, pero aplicó un año al CUEC y quedó, ¿no? Entonces, obvio, hicimos una fiesta, este, hizo una fiesta para celebrar que ya era, estaba en, ¿no? En, en el CUEC y demás. Y entonces, lo hice, la fiesta se hizo en casa de una amiga, Rosa María Méndez, que vivía en la calle de Cruz Verde, creo que se llama, ahí en Miguel Ángel de Quevedo y, y este, y División del Norte, muy cerca. Y entonces, cuando llegamos nosotros, que éramos una bandita, o sea, yo y mis cuatachones, que formábamos lo que se llamaba el colectivo Jim Morrison, Jim Morrison porque estudió cine, y porque nosotros queríamos el mundo y lo queríamos en ese momento, ¿no? Entonces, este, el colectivo éramos, bueno, el Tomán Franco, Tico Montaño, Eugenio González, Laurita Íñigo, el Tuco, el Tico y yo, en general. Entonces, llegamos todos juntos, entramos, y en el cuarto, que no tenía ni un solo mueble, de pronto, había como una línea invisible diagonal, ¿no? Y de un lado estaban la gente del CUEC y del otro lado la gente del CCC. Ah, bueno, nosotros llegamos, pues, el runner, fumar, platicar, y de pronto, ¿quién sabe cómo? Pues resulta que el loco Lara, nosotros le decíamos el Toluco Lara, porque es de Toluca, pero en el CCC lo conocían como el loco Lara. Entonces, el loco Lara le da un golpe, un puñetazo, así va pasando un argentino, que no recuerdo cómo se llama, que fue funcionario, ha hecho películas, es un personaje famoso, va pasando, Gerardo está acá, y le da ¡pam! un puñetazo, ¿no? Y todos nos quedamos así como, bueno, pues pelea, como película de cine mexicano de los cincuentas, ¿no? El poli contra la UNAM, o sea, Cue contra CCC, y todos, ¿no? Eugenio, nuestro amigo querido, que era, que lo único que hacía Eugenio era leer, fumar, beber, y escuchar música. Él no conoció una vaca hasta que fue a filmar con nosotros a Xochimilco, y nos dijo de lejos cuando íbamos en el coche, ¿eso es una vaca? Y nosotros, ¡claro! ¿Qué no las conoces? Son los calendarios. ¡Párate, cabrón! A ver, Eugenio, toca la vaca. Y Eugenio así como, ¿no? Bueno, Eugenio era así, Eugenio era teórico, era muy brillante, era muy simpático, era una maravilla, bueno. Hasta Eugenio tenía una botella en la mano para pegarle a alguien en el regreso a la fiesta, de Cue contra CCC, ¿no? Yo de pronto entro, no sé por qué, voy a una de los cuartos, y veo que Sergio Gómez César le está tundiendo al toman, y yo, ¿cómo que le están pegando a mi amigo? Así como, ¿no? Perdón por el micrófono, perdón. Pero hay que acostumbrarse, ¿no? A esas escenas también, sobre todo en documental, hay que estar preparados. Y de pronto empiezo a golpear a Eugenio, digo, a Gómez César, y a tratar de quitárselo de encima a mi amigo. Bueno, total. Nos corrieron. Obviamente nos corrieron de la fiesta, bajamos, y ya íbamos a, como, estábamos decidiendo a dónde íbamos a ir, y de pronto llegan las patrullas. Jóvenes, a ver, párense ahí, todos. Porque nos dijeron que hay mucho ruido acá, están haciendo desmanes, los vecinos no se pueden dormir, todos paraditos. Llevamos, por supuesto, de la fiesta, nos habíamos sacado dos botellas, o sea, nos corrieron, pero no nos íbamos a ir así nada más, ¿verdad? Entonces, este, y de pronto vuelve a decir el Toluco Lara, que estaba, César estaba acá, el Toluco estaba acá, y yo estaba acá. Ya los conté. Son menos que nosotros. ¡Sobre de ellos! Y así como de, ¿qué te pasa? O sea, es la policía. Bueno. Siguiente punto. No, siguiente historia del juez. Nosotros, aunque teníamos que estudiar cinco años ahí, terminar nuestras tesis, de pronto requería más tiempo. Y nos quedamos todavía un buen rato más, y empezó a gestarse la huelga del CEU histórico. Entonces, hubo un momento en que hubo una asamblea general, y se votó irse a la huelga, y al otro día, unos amigos llamaron, unos compañeros llamaron a otra asamblea general, diciendo que habían hablado con Marcela, la directora del CUEC, y que Marcela los conminó a que volviésemos a repensar si íbamos, no sé, íbamos a huelga o no, ¿no? Entonces llamaron a una asamblea general, fuimos, y en ese momento se ganó que no se fuera a la huelga. Nosotros no estuvimos en esa otra asamblea que fue convocada como de urgencia, pero cuando nos enteramos dijimos, a ver, ¿cómo qué? ¿Cómo que no nos vamos a ir a huelga? Convocamos al otro día a una asamblea general, y por supuesto dijimos, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Alguien de nosotros tiene que estar en la mesa, a fuerza, y todos los demás estamos en la asamblea, y cada que alguien hable en contra de la huelga, uno de nosotros tiene inmediatamente que pedir la palabra, y rebatir esa postura. Decidimos que nuestro mejor orador iba a ser el último orador, por supuesto, ya saben, orador, este, aguerrido, vamos, muchachos, a la farma, ¿no? Entonces, obviamente ganamos que se fuera a la huelga. Hay un dato que me parece precioso de esa asamblea, que llega Sonia Riquer y va a la asamblea, se sienta hasta atrás del auditorio, y trae una bolsa así como de Parisina, o de esas tiendas donde venden telas. Empieza la asamblea, se forma la mesa, el orden del día, la, 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 y ella saca una tela roja y una tela negra. Y mientras la asamblea se está desarrollando, ella empieza a coser la bandera de huelga. Esa imagen, jóvenes, 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 me parece absolutamente cinematográfica. Y era la vida misma, ¿no? Bueno, entonces, total ya, y estábamos en la asamblea cuando llegan unos trabajadores de la, no sé qué cosa de preparatorias, como la Dirección General de Preparatorias, que era un edificiote que estaba frente al cueque. El cueque era una casa de planta baja y un piso. Y lo de prepas eran como diez pisos. Estaba justo enfrente de un edificiote. Y entonces llegan los trabajadores y, oigan, compañeros, pues es que queremos pedir la palabra. Nosotros estamos a favor de la huelga, pero es una huelga estudiantil, entonces obviamente nosotros no podemos cerrar las instalaciones, pero nosotros estamos de apoyo, venimos a proponer que porque ustedes no van y ustedes que son estudiantes, pues toman las instalaciones. Compañeros, ¿qué dicen? A ver, a favor, una económica a favor. Por todos, ¿no? Y ay, se toma, ¿no? Y entonces ahí va una comisión de la asamblea y a tomar el edificio, o sea, ya en caliente. Y entonces, este, ah, les tengo que decir, algo así como la secretaria de asuntos escolares, no sé qué puesto tenía, pero era Carmelita, que era como la directora del juegue en mis épocas. Y entonces Carmelita se entera, y ahí vamos, salimos de la casa y Carmelita atrás de nosotros corriendo, ¿no? Y a mitad de la calle, ¿no? Muchachos, muchachos, ¿qué les pasa? ¿Qué van a hacer? Este, ¿cómo van a tomar ese edificio? ¿Saben cuántas computadoras hay? ¿Saben cuántas? O sea, ustedes no pueden ser responsables. Carmelita, no nos detengas, Carmelita, por favor. La asamblea votó. No, no, muchachos, por favor, piensen un poco. A mitad de la calle. Por fortuna, no pasó ni un solo coche, como si fuese cine, como si hubiese alguien parando el tráfico a dos cuadras allá, ¿no? Tal cual. Otra imagen cinematográfica, para que vean que no siempre las ficciones son, no están basadas en la realidad. Y discutiendo, ¿no? Y nosotros, no nos detengas, Carmelita, no nos detengas, por favor, ¿no? Este, no, no, pero que esperes, total, no nos convenció. Tomamos la prepa y lo único que hicimos fue hacer como con cartones, con cajas de cartón, hacer como imágenes de personas, iluminarlos de tal forma, Emanuel Tacama, que era muy ingenioso para eso, hizo todo eso, para que pareciera de lejos como que había gente en el edificio de prepas. Pero en realidad, nosotros conectábamos y desconectábamos, o sea, del lado del CUEC, la extensión para que se prendiera la luz y tuviese como distintos ambientes lumínicos, ¿no? Entonces, este, esa es otra anécdota. Para que vean que el CUEC, que yo viví, realmente lo viví chido. La última, y con eso acabó. Desde, desde que yo entré al CUEC, había gente que quería que se convirtiera en escuela. La razón más que académica era una razón de dineros. O sea, el CUEC, estudiar CIN era súper caro, ¿no? Y, y nosotros queríamos tener mejor equipo, tener más maestros, tener más material, ¿no? Y eso significaba dinero, pero como era un centro de extensión, pues, no nos iban a dar más que nada, ¿no? Y, y entonces había, desde hace muchos años, había propuestas de gente que había que pedir que se convirtiera en escuela, como lo es actualmente. Entonces, cuando salimos, nosotros de pronto dijimos, yo dije, oiga, pues es que no somos escuela porque no hacemos el protocolo de las escuelas, ¿no? En todas las escuelas, pues, se gradúan con birrete y todo, y lo demás, ¿no? A ver, sí o no, no, sí, ah, bueno, vamos a hacer nuestra graduación. Ah, cámara. Marcela Fernández Violante, no debería decir esto, pero lo tengo que decir. Marcela Fernández Violante era la directora del CUEC en esa época, aunque para mí, mi director siempre fue Pepe Rovirosa y Carmelita. Entonces, este, y fuimos a invitar, una comisión fue a invitar a la directora para que nos dieran los diplomas, este, y los anillos y demás, y ella en principio dijo que sí, pero yo creo que alguien le fue a contar que los anillos que teníamos, que eran estos como de topoyillo, que tenían en la parte de atrás una bolita con agua, ¿no? Entonces, la idea era que cuando nos pusiéramos el anillo, lo hiciéramos así a Marcela. Yo creo que ella se la solió, alguien le dijo, ¿no? Y nos dijo que, ay, que por desgracia, pues no, no podía estar en nuestra graduación, ¿no? Así que Pepe Rovirosa nos entregó nuestros diplomas, nos pusimos nuestros anillos, por supuesto, a él jamás le íbamos a echar agua, bajamos las escaleras del CUEG, nos tararearon algo así como la marcha a ida, y nos echaban pedacitos de Kleenex, ¿no? Como así fuese y en lo seco, ¿no? O sea, toda la escuela como que entró en el mood este del juego, de la graduación y demás y todo esto, y este, y ya que nos había dado Pepe Rovirosa eso abrimos una patona, o sea, un, dos litros de estas botellas de ron blanco de Bacardí, este, ¿no? y todos empezamos a tomar en, en, pues en la entrada del CUEG, que era como ese espacio del CUEG, que era, ¿han visto esa película de Buñuel que se llamaba El Ángel Exterminador? En donde nadie puede salir, o sea, uno entraba y te quedabas ahí, podía pasar las horas y no podía salir, o sea, siempre había algo que hacer ahí, entonces, bueno, ahí, en, en el espacio del Ángel Exterminador, todos bebiendo, ¿no? No se podía en la UNAM, así que, por favor, si esto se llega a saber, este, nadie, no, si de esto llega a altas autoridades o medias autoridades, por favor, todos somos una tumba, ¿no? Este, y, pues como podrán ver, yo me la pasé bomba, sinceramente, y solo les cuento algunas de las historias que me parecen como, como que les podría ser interesantes a ustedes, ¿no? Pero hay muchísimas más, bueno. Lo siguiente que hice, más o menos, desde un principio, ya pasemos a la parte seria, de entrada, ¿no? Cuando yo estaba en primer año, un amigo, Víctor Ugale, me invitó a hacer el sonido de su ejercicio de segundo año, ¿no? Yo, que soy una irresponsable e irreflexiva, dije que sí, lo hice, y yo fui a hacer sonido con mis apuntes de la escuela, ¿no? Y yo tenía la grabadora acá, pues sí, ok, ¿no? O sea, no sabía yo qué coños era eso. Bueno, el asunto es que se oyó bien, y yo en primer año, siendo oyente, de pronto pasé a tener un estatus de buena sonidista, y me llamaban para hacer ejercicios de quinto y de terceros, pues yo lo hacía, pues total, ¿no? El caso es que cuando estábamos en primer año igual, había una dependencia de la UNAM que digamos que ahora es como TV UNAM, ¿no? Que se llamaba CUPRA, y CUPRA empezó a crecer, creo que la directora en ese momento era la doctora Millán, creo, no es cierto, había sido la doctora Millán, y en ese momento el director era el Tigre Sepúlveda. Le decían el Tigre en el CUEG porque había un futbolista muy famoso que se llamaba, o que se apellidaba Sepúlveda, o se llamaba Eduardo, vayan ustedes a saber, pero Eduardo el Tigre Sepúlveda. Y hicieron una convocatoria para aplicar como para grabar. Invitaron en ese momento a César Tabuada, que es mi compañero, y y fue él con el Toman y con el Tuco fueron a aplicar, ¿no? Y entonces les hicieron una prueba, cámara de video, tres cuartos, este, y el asunto era nosotros, ellos se plantearon como hacer un equipo que fuera más cercano al cine, que era la gente que hacía la cámara, la fotografía, un asistente, ¿no? Y un sonidista, era como el team, el crew que ellos decidieron, porque normalmente en la televisión, en ese momento y creo que todavía ahora, va el fotógrafo, ¿no? y este, si acaso, ahora creo que ya no va, pero si acaso iba el asistente, era el que hacía todo lo demás, en especial el sonido, ¿no? Entonces, ellos propusieron como un esquema más cercano al cine, y pues nada, que ganaron y se quedaron con la chamba. Entonces, en primer año, tres personas de mi generación ya trabajaban profesionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que les pagaban por hacer ese trabajo, ¿no? Cupra tuvo que hacer mayor, se comprometieron a hacer una mayor producción y tuvo que contratar a otro equipo y ahí entramos Laurita Íñigo, el Tico Montaño y yo. Y yo entré como sonidista. Entonces, este, pues a partir de segundo año yo ya era profesional, ¿no? ¿Qué es lo importante para mí de Cupra? Además de que hicimos un chorro de proyectos, hicimos desde cuestiones de obras de teatro, música, títeres, entrevistas a científicos renombrados, artistas súper renombrados. Ahí hicimos de ¡Pah! y pero ¿qué es lo que pasaba en especial con nosotros seis que éramos de la misma generación del juego? Que empezamos a tener mucho oficio porque lo hacíamos por lo menos una vez a la semana, ¿no? Hacíamos productos audiovisuales por lo menos un día a la semana, por lo menos teníamos llamado cuando no era toda la semana o era tres días y demás. Hicimos programas de Jorge Ibargo en Goitia, hay no sé, un chorro de cosas. Entonces, pues, entre el CUEC y Cupra aprendimos, ¿no? y yo entiendo ahora que aprendimos porque durante muchos años yo me preguntaba ¿cómo es que habíamos aprendido el oficio cinematográfico si nos la pasábamos borrachos todos los días? De verdad, todos los días. O sea, el colectivo Jim Morrison éramos borrachos. La generación arriba de la nuestra era Pacheca, pero nosotros éramos borrachos, ¿no? Entonces, en las fiestas llegaba, por ejemplo, alguien de la generación de arriba me acuerdo muy bien, no voy a decir su nombre, y llegó con un periódico. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ah, pues traje el periódico y abría y hace un montón de hierba, ¿no? Ah, pues chido, ¿no? Cámara, no, muy bien, todo muy bien. Pero nosotros éramos borrachos, ellos eran pachicos. Este, y yo creo que aprendimos la disciplina cinematográfica porque estábamos tanto en el CUEC como en CUPRA y aunque estuviéramos borrachos, lo teníamos que hacer y lo teníamos que hacer bien, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue. CUPRA de alguna forma era como una extensión del CUEC también, el director era Eduardo del Tigre Sepúlveda, ahí estaban el Químicas, que no me acuerdo cómo se llama, que también era egresado del CUEC, este, nosotros seis, este, estaba Carlitos Cruz, estaba, ay, no me acuerdo quién más, pero había un chorro de gente del CUEC, entonces, era como una extensión del CUEC, ¿no? Entonces, bueno, CUPRA bomba también, solo les quiero hablar de un programa que hicimos ahí que fue muy lindo, que era sobre astronomía prehispánica, bueno, era una serie, iban a ser cuatro videos, o tres videos, uno de astronomía prehispánica, astronomía de la colonia, creo que era siglo XIX y astronomía en esos años, ¿no? Solo pudimos hacer astronomía prehispánica, pero fue súper chido, fuimos a todos los sitios arqueológicos, Mitla, digo, perdón, Monte Albán, Chichen Itza, este, las de Morelos, y nuestros, había un realizador, que creo que era el Químicas, pero nuestros asesores científicos, eran Joaquín Boigas, que nosotros le decíamos Indiana Jones, el doctor Indy Jones, ¿no? Este, y el doctor Cepillo, que no me acuerdo cómo se llamaba el doctor Cepillo, los dos eran doctores, son unos grandes astrónomos, supongo, serán unos grandes físicos, pero, pues veníamos del cueco, o sea, falta de respeto absolutamente a todos y a todo, ¿no? Entonces, pues, era el doctor Indiana Jones y el doctor Cepillo. Bueno, siguiente punto para ir como ubicando como cajitas que me gustan mucho. Mientras estábamos en el CUEC, hay un, había un maestro de edición que se llamó Ramón Aupart. Ramón Aupart es el editor, él venía de la industria cinematográfica y Ramón Aupart es el editor del Grito, el único documental sobre el movimiento estudiantil del 68, ¿no? y con el Grito pues hay miles de historias que los negativos los enterraron en el jardín, que las cintas estaban, las enviaron a no sé dónde, o sea, ¿no? Había muchos, muchos, muchos mitos. El asunto es que Ramón editó el Grito, o sea, yo no sé cómo lo convencieron para dejar un ratito la industria y se puso a editar el Grito. De alguna forma se quedó en el Cuec y él era el maestro de edición. Ramón había aprendido como muchísima gente desde abajo, o sea, barriendo los foros, ¿no? Este, y de pronto pues llevando en un diablo las latas de película 35 milímetros, ya saben, ¿no? 16 es esto, 35 es esto, para, quién sabe cómo se llegó con un editor y entonces llevaba las latas de positivo, ¿no? O de magnético perforado. Y entonces, pues este, el editor le decía, pues enrédate todos estos trims y sí, él enredaba, ¿no? Pero el editor jamás le enseñó cómo era el asunto de la edición y el montaje, el ritmo, la técnica de cómo montar este, cintas, de cómo marcar este, cuestiones de disolvencia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a la gente de la industria en esa época le había costado tanto trabajo aprender el oficio cinematográfico que eran muy celosos con el conocimiento. El caso es que Ramón se quedó como maestro del CUEG, de edición, pero Ramón no tenía como los elementos como para estar delante de un grupo de gañanes como nosotros. Entonces Ramón lo que hacía era llevar un libro de texto, el Sánchez, que si alguna vez quieren ver edición como clásica, el Sánchez es un súper libro, está editado por el CUEG, y entonces decía, a ver tú, lee, ¿no? Ah, pues si el cerebro de un compositor de música sinfónica trabajará de una manera, esa era la clase. pero cuando nosotros filmábamos, o sea, era aburridísimo, ¿no? Cuando nosotros filmábamos, era Ramón el héroe, Ramón, es que fíjate que no sé cómo sincronizar esto, la moviola, o sea, cuando se hacía película, había un aparato que era de la marca moviola, que igual que Kleenex, se le conocía como moviola, y era una máquina verde, grande, de este lado había una pantalla, se montaba la película, se engarzaba y estaba aquí una bobina que recibía y de este lado igual una bobina con el magnético perforado, es decir, el sonido grabado en magnético del mismo ancho que la película, o sea, la película estaba en 35, el magnético estaba en 35, también tenía el tamaño de 35, tenía sprockets igual, entonces, bobina acá se ponía donde iba la cabeza de reproducción, bajaba y era otra bobina que recibía, es que no sé qué tal, parada, ahí está, Ramón, esta película no se entiende, no sé qué cosa, la pasamos, ay, mira, córta la cara, y te decía córta la cara y él lo iba haciendo, ¿no? la veía, la película se entendía, no nada más se entendía, tenía ritmo, ¿no? Era un maestras en la moviola. Ramón decidió en algún momento que sus intereses iban acerca de saber sobre el general Emiliano Zapata y él leía todo sobre el general, entrevistaba a todos los viejitos zapatistas. El caso es que de pronto una organización de ¿cómo se llama? De guerrilleros de la huasteca hidalguense que se llamaba OIPU, olvidé, olvidé ahora todo, les iba a traer una mantita que me regalaron que dice OIPU para que vean que sí existió, este le pidieron que hiciera un documental sobre la organización, y él dijo que sí y se iba con estudiantes del CUEC, iba tres días a la huasteca y firmaban unas cosas, pasaban unos meses y se volvía a ir, o sea, por supuesto esto junto con la gente de la OIPU y a nosotros en algún momento nos llamó para acompañarlo y nosotros dijimos vamos y era una historia pues como muy entrañable, ¿no? íbamos en el coche de Ramón a veces y las instrucciones eran en el kilómetro fulano de tal de la carretera que va de tal lugar a tal lugar va a haber unos compas va a haber dos compas con paliacate uno en el brazo izquierdo y el otro en el cuello se paran ¿no? entonces veíamos a los compas nos parábamos y los compas nos decían pues dejen aquí el corre el coche agarren sus chivas y a ver métalo ahí se tapaba con ramas y a ver ahora van a van a caminar ¿no? este y de pronto llegamos a otro punto otros compas nos recibían y este y ahí supónganse nos íbamos en caballos ¿no? este con el equipo o solo el equipo se iba en mulas o burros o caballos y nosotros aquí ¿no? entonces este nosotros fuimos muchas veces estuvimos una vez la parte más larga en diciembre nos daban de comer y yo recuerdo esas comidas como las comidas más maravillosas de mi vida desayunábamos comíamos y cenábamos frijoles solo frijoles pero de las preparados de las maneras más deliciosas nunca repitieron jamás repitieron ¿no? los frijoles podían ser un día en caldo otro día este con hierba santa otro día con espaditas estas espaditas rojas no sé si las han visto ¿no? de un arco colorines ¿no? este otro día iban como zancochados con cebolla o sea delicioso tortillas hechas a mano en ese momento que no las ponían normalmente en una jícara de estos buajes grandes ¿no? este y ahí echaban las tortillas se mantenían calientes y las tapaban con una matita bordada por las por las compas este la única vez que yo comí carne ahí fue el 24 de diciembre que fuimos un 24 de diciembre que hicieron moussaka will ¿no? ya saben este tamalísimo este fue la única vez que yo probé carne nunca me fue necesario todavía que yo recuerde nadie hablaba de vegetarianismo ni de veganismo ni de nada ¿no? eh los compañeros hacían un gran gran esfuerzo por porque nosotros estuviésemos registrando su movimiento su lucha no había por supuesto en las comunidades donde nos quedábamos no había luz eléctrica y cuando la batería de la cámara se iba descargando acabábamos de filmar y un compas se iba no sé cuántos kilómetros adelante a una iglesia que sí tenía luz que el sacerdote era solidario con ellos y que le permitía cargar la batería toda la noche y al otro día temprano regresaba con la batería de la cámara cargada ¿no? y nos la daba para que nosotros pudiésemos seguir filmando hubo una reunión de ellos donde los vimos supongo que a casi todos en unas canchas de basquetbol yo creo que han de haber sido dos mil tres mil compañeros todos como con armas todos uniformados todos convencidos todos muy claros impresionante 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 bueno el punto es que íbamos varias veces a cubrir a filmar eso y una vez Ramón quería que filmáramos el nacimiento de un bebé ¿no? y nos dijo el asunto es que por supuesto no van a permitir que ningún hombre entre a eso así que fuimos dos equipos uno de puras mujeres y otro este de hombres ¿no? aunque claro nos combinábamos el de puras mujeres solo iba a funcionar para él para cuando naciera este bebé y ya habían hablado con la compañera la compañera había aceptado no sé qué tanto por eso fuimos y fuimos en ese equipo de mujeres Rosa Marta Fernández que iba a ser la directora Laurita Inigo que iba a ser la foto y yo que iba a ser el sonido que además hacía el sonido con todo el otro equipo y entonces a la hora de la hora la compañera no quiso que la filmáramos pariendo con justa razón ¿no? o sea porque íbamos a estar ahí filmando ella pariendo ¿no? pues sí y entonces este pero el caso es que esa misma vez fue cuando hubo esta reunión de todos los los este militantes digamos y teníamos tuvimos que ir y se nos hizo tarde y entonces llegó un compa que no me acuerdo cómo se llamaba este y trajo caballos ¡órale! súbanse cada uno agarren sus cosas y ahí nos fuimos ¿no? y ahí vamos Rosa Marta y yo con nuestros caballos ¿no? o tanto no sabíamos qué hacer ¿no? o sea este de casualidad pudimos montar los caballos porque pues eso no nos lo habían enseñado en el cueco o sea para que vean la deficiencia de la educación en el cueco que no nos enseñaban montar a caballo entonces bueno el caso es que ahí vamos y las dos Rosa Marta ¡Ándale caballito! ¡Ándale caballito! porque venía nuestro compa y le daba de fuetazos a los caballos por supuesto y los caballos ¡ah! y de pronto se paraban los caballos o sea el compa se iba con todos los demás ¿no? se paraban los caballos y Rosa Marta y yo ¡ay caballito! ¡por favor! porque ya va a empezar o sea ya está llano que tenemos que filmar que no entiendan ¿no? para que vean la gran Rosa Marta Fernández y yo no sabíamos cómo tratar a los caballos ¿no? hasta que entendimos que había que pegarles en esta parte de acá con los este con los pies ¿no? para que avanzaran ¿no? ni modo así es la vida entonces historia de la OIPU antes de que supiéramos de los zapatistas estos hombres y mujeres ya estaban organizados estaban listos para en el momento adecuado cambiar las estructuras de este país ¿no? bueno siguiente punto que tiene que ver con el tiempo en que estamos el tiempo de su periodo de estudio desde segundo año uno de nuestros maestros de realización fue Carlos Mendoza que ya era famoso junto con Carlos Cruz por haber hecho una trilogía que se le conoce como el Cha 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 Chapopote Chahuizle y Charroquitlán ¿no? entonces este y bueno nosotros cuando la huelga del CEU la huelga histórica del CEU fuimos a hablar con el Tigre Sepúlveda bueno fue César a hablar con el Tigre Sepúlveda y le dijo oye pues es que fíjate que está la huelga y por qué no nos prestan equipo para registrar y el Tigre oye es que tú sabes que eso no se puede este no si yo sé por eso vengo contigo para ver cómo le podemos hacer hijo pues o sea yo sé que no se puede ¿no? pero pues ¿cómo le vamos a hacer? entonces este Eduardo dijo bueno lo que podemos hacer es que vamos a inventar que hay un llamado y entonces ustedes vienen sacan el equipo y registramos cosas de la huelga histórica del CEU y de pronto pues terminó la huelga nosotros tuvimos que seguir trabajando tuvimos que el CUEC y quién sabe por qué alguien le dijo a Carlos Mendoza que teníamos ese material y Carlos dijo oigan pues yo lo edito ¿no? oigan ahí me dicen cómo andamos de tiempo ¿eh? porque esto es finito estoy yo feliz de la vida pero bueno entonces ah pues órale edítalo y salió un documentalito divertido porque había cosas como siempre muy divertidas ya saben cómo son los estudiantes muy ingeniosos ¿no? entonces salió un documentalito chido y de pronto Carlos nos dijo al Jim Morrison oigan pues es que ¿saben qué? en el 88 ¿saben qué? que me hablaron unas personas este y que quieren que pues que porque no registramos la campaña de Cuauhtemoc Cárdenas como ustedes saben este pues Cuauhtemoc tuvo un un acto muy importante en la laguna y por otro lado Carlos Salinas de Gotari fue apedreado en el norte entonces quieren ver si podemos registrar la campaña del ingeniero ¿no? y yo quiero ver si ustedes pueden participar ¿no? entonces este y dijimos un poco como yo que les digo que soy reflexiva dijimos sí hombre sí vamos vamos ¿no? y entonces este la primera etapa a la que fuimos fue la mixteca oaxaqueña íbamos una camioneta a veces era un coche donde iba el ingenio y un coche donde íbamos nosotros o sea César Yañez normalmente y este que después César Yañez fue el responsable de las campañas del PG este ahorita está en gobernación y nosotros tres porque grabábamos en tres cuartos entonces este y pues nosotros éramos pues como o sea dijimos que sí pero en realidad pronto dijimos güey pues es que este cuate es priista este de pronto iba Porfirio Muñoz Ledo que era un viejicísimo político este súper priista ya saben que decían que le hacía los discursos a Luis Echeverría que era fue un gran político la verdad muy habilidoso ¿no? pero a nosotros nos causaba como mucho escozor realmente ¿no? porque era una decisión del PRI ¿no? y nosotros pues no nada más no nos gustaba el PRI nosotros queríamos acabar con el PRI vaya ni siquiera no nada más con el PRI sino con el Estado Mexicano pues ¿no? o sea no nos gustaba como se diría ahorita el capitalismo voraz ¿verdad? este y demás o sea estábamos políticamente en contra de eso y de pronto dijimos chale pues ¿qué estamos haciendo? ¿no? este sin embargo en esa primera etapa en la Mixteca de pronto en la carretera ya saben la Mixteca es como desértico seco frío ¿no? y de pronto había cuatro personas en la carretera con un cartel o sin cartel esperando ¿no? y se paraba el coche o la camioneta donde iba el Inge y los escuchaban ¿no? licenciados es que nosotros somos muy pobres y entonces y no sé qué tanto y no sé qué cosas y queremos que por favor pues haya agua o que haya luz o que ¿no? y el licenciado o sea y el Inge los escuchaba ¿no? seguíamos diez personas ¿no? el Inge se paraba y escuchaba lo que decían la gente lo que le tenía que decir de tal forma que normalmente ya saben el ingeniero Cárdenas es un político de lo más carismático ¿no? que habla y emociona a los puros tenemos que cambiar el estado yo les pido que todos tengan su credencial de elector si les vienen a decir los del PRI que les dan cincuenta pesos por ir a votar ustedes acéptenlo pero ya saben que el voto es secreto o sea flat ¿no? y de pronto le decían así estas cosas que nos íbamos parando Inge es que el acto que va a cerrar es en este mi aguatlán estamos atrasadísimos que la chingada que no y la gente que iba acompañando al Inge pues estaba preparado el acto ¿no? y el Inge ni se inmutaba o sea si había una persona esperando en la carretera para hablar con él nos parábamos para que él pudiera escuchar lo que le tenían que decir o sea si era PRI si había salido pero claro su papá fue el que formó el PRI su papá era el general Lázaro Cárdenas este un tal Fidel Velázquez pues es el padrino de los hijos de del ingeniero este o sea si era un triste pero era un triste muy especial el asunto es que nosotros teníamos muchas dudas sin embargo sin embargo la gente que estaba apoyando al ingeniero era gente que nosotros que nosotros nos convencía ¿no? que nosotros que sabíamos que eran las personas que podían hacer en esa época yo todavía pensaba en la revolución por fortuna Azul me dijo que no se puede hablar ahora de la revolución sino de revoluciones de pequeñas revoluciones este y estas personas eran las que iban a hacer ese gran cambio ¿no? por supuesto bueno antes de hablar de eso si vieron los materiales yo pedí que se que se visionara el tiempo de la esperanza pero en realidad lo que yo quería que se viera pero como ya no me acordaba pero bueno era crónica de un fraude pero no importa crónica de un fraude el 6 de el 6 de julio nosotros estuvimos cubriendo las elecciones ¿no? todo desde tempranito como a las 12 del día nos dicen todos los corresponsales extranjeros ah bueno tengo que decir nosotros empezamos una camioneta y un coche al rato Everto declinó por el ingeniero y ya íbamos en el machete que era el autobús que tenía el PMS o el no sé qué partidos eran que había sido el PCM ¿no? que fue cambiando de nombre este y pues de pronto ya había gente pues de canal al principio de canal 11 que nosotros decíamos si canal 11 quieren asesinar a alguien delante de la cámara que lo hagan delante de las cámaras de canal 11 nadie lo ve que chiste este no pero de pronto llegaron empezaron a llegar bueno los de la jornada obviamente la gente de imagen latina este el excelsior hasta vaya periódicos de deportes ¿no? eh o sea la campaña del IG fue creciendo 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 hasta llegar al 6 de julio y como a las 12 del día en algunas casillas de pronto varios corresponsales extranjeros nos empezaron a decir porque ya sabían que nosotros cumplíamos la campaña del INGE pues que éramos el equipo del INGE es irremediable el INGE va ganando el INGE va a ganar ¿no? o sea el INGE ya ganó sigue pasando sigue pasando sigue pasando se cierran las casillas se cuentan los votos no sé qué tanto y pues resulta que no me acuerdo si en ese momento salió Bartlett a decir que se había caído el sistema o hubo otra declaración de tal forma que nosotros como a las 9 de la noche estábamos en gobernación tirando las puertas subiéndonos todos incluso los candidatos que eran el INGE el INGE el INGE el INGE Cloutier la señora Rosario Ibarra pues creo que nada más claro el INGE Rosario y Cloutier ahí en el techo de uno de los espacios de gobernación y diciendo que pues por supuesto que no iban a aceptar un fraude y que no sé qué tanto y que no sé qué cosas fue súper emotivo nosotros después de gobernación ya nos íbamos a dejar el equipo y yo me acuerdo de un viejito que estaba afuera de un edificio a las 12 de la noche con un cartel que decía yo voté por Cárdenas sé qué le importaba a las 12 de la noche saber que él había votado por Cárdenas sin embargo él había votado por Cárdenas y era muy importante para él ¿no? fue muy emotivo y a propósito del tiempo de la esperanza cuando se acabó de editar el tiempo de la esperanza la premier se hizo en un lugar que se llamaba el relox sobre insurgentes o por supuesto ninguno de ustedes lo conoce amiga entonces que había una sala de cine había colas ¿cómo se enteraron? yo no sé pero había colas de personas que querían ver el documental porque claro en esa época no había teléfonos celulares en esa época si en la escuela había computadoras casi que uno se tenía que inscribir con estas tarjetas perforadas ¿no? de las computadoras que estaban en si bien les iba en un salón cómodo de este tamaño ¿no? eran máquinas la información no circulaba como circula ahora de forma inmediata y la gente quería ver y oír qué estaba pasando en el país porque una cosa era como leerlo en la jornada o en el excelsior o lo que fuera y otra cosa era como ver y oír qué estaba pasando si ustedes vieron el tiempo de la esperanza al final son puros actos ¿no? acto 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 que es decir gente 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 nos pasó alguna vez en Guerrero o en Michoacán que llegaron unos cuates y este y como que se abrió el montón el grupo de gentes que había llegaron con el ingeniero ingeniero mucho gusto estamos con usted ya sabe lo que usted nos diga ametralladoras pistolas y el INGE sí les agradezco mucho ya saben credencial del INE este hay que ir a votar este ¿no? o sea después del 6 de julio hubo una conferencia en la casa de la mamá del INGE nosotros entramos como éramos del equipo del ingeniero entramos como por otra parte donde no entró toda la prensa y en una sala había creo que estaba doña Amalia creo no lo recuerdo bien pero a mí porque nosotros pasamos porque tenemos que ir a cubrir una conferencia este había gente del ejército ¿no? es decir fue un momento yo estudié cine yo no sé nada de ciencias sociales ustedes sabrán pero fue un momento según siento yo muy crítico en el país que pudo haberse definido no como se definió sino de otra manera y había gente del ejército que apoyaba al ingeniero y había gente seguramente de los cárteles que apoyaba al ingeniero y había muchísima gente del pueblo que apoyaba al ingeniero entonces bueno el tiempo de la esperanza lo querían ver muchísima gente mucha gente se vio afuera y este y ya no recuerdo si hubo que hacer una otra función pero bueno eso me recuerda hablar de una de una compañía y de una persona de la cual se ha hablado acá que es Francis García oaxaqueña ella que tenía una compañía de video que se llamó Redes Cine Video Redes apoyó cuando estuvo aquí Marta acuérdenme Colmenares habló mucho de de Francis ¿no? Tipa Zaza Tipa Zaza Tipa Zaza o sea de verdad ella fue la que prestó el equipo para que empezáramos a cubrir la campaña del ingeniero de hecho creo que el tiempo de la esperanza tiene el crédito de Redes Cine Video este y seguramente también Crónica de un Fraude porque ya después se empezó a ver que una forma de porque nosotros íbamos por el gusto de estar ahí o sea nosotros no nos pagaban nada ¿no? este César mi compañero estuvo siguiendo el movimiento que generó después en la formación del PRD y las elecciones en Tabasco y en no sé dónde o sea él estuvo año y medio y pues él no tenía un solo peso él cuenta siempre que que Lázaro le regalaba zapatos porque pues pues sus zapatos estaban con hoyos ¿no? este y entonces rápidamente nos dimos bueno Carlos se dio cuenta que si o sea que había tanto interés por verlo que a donde hubiese eventos políticos que se podía se hicieron muchas copias en VHS yo creo que ha de haber sido VHS en esa época y este y se vendían los documentales del canal 6 de julio entonces era una forma de allegarse fondos para pues para pagar algunas cosas comprar algún equipo etcétera etcétera bueno entonces ese es el otro punto de los ochentas que yo les quería hablar y pasamos a lo último nada más que es mi película de tesis que también espero que la hayan visto que se llama para muestra basta un botón que es que la idea originalmente era como a un año del sismo del 85 que había pasado con las costureras a la hora de la hora yo creo que no lo pudimos hacer hay como muchas cosas personales que hicieron que nosotros nosotros Sergio Luis Franco López El Tomán y yo hiciéramos ese documental y aunque la pretensión era esa como les digo como ver a un año después del sismo del 85 que había pasado con las costureras si habían formado el sindicato si les iba bien si la seguían explotando o sea lo que fuera creo que no no pudimos como demostrar eso sin embargo fue fue un ejercicio que para mí es muy emotivo porque recibimos el apoyo de de todo mundo que participó en la película de todo mundo fue un rodaje rápido necesitábamos hacer un rodaje rápido y la película está dedicada a Josefa Cabrera que es mi mamá que en esos momentos estaba en estado de coma y era una forma como de decirle está bien la película está fea pero vale la pena el cine entonces no como que alivian esa señora y regrese nunca regresó pero bueno pues fue un apoyo maravilloso este la música la hizo un amigo la hizo de un día para otro la grabamos con pura gente del CUEC este o sea nadie era profesional este todo era por ganas de sacar la película este el estudio donde la grabamos era de otro amigo por supuesto yo no tenía más que cero peso cero centavos estuvimos todo el día en la grabación del tema de la película y no les dimos ni siquiera una pinche Coca-Cola o sea no teníamos un peso y la gente estuvo ahí y solidaria amorosa brindando lo que sabía hacer este y más fue una para mí es una gran experiencia y tiene pues un sentido muy muy especial por lo que les acabo de decir este y qué más y bueno así era el CUEC la gente del CUEC era así que podía brindar sin ningún recelo su conocimiento años después cuando ya empezamos a trabajar los egresados de las escuelas empezamos a trabajar en especial en comerciales que era como el top ¿no? de los medios audiovisuales donde todos son así como artistas ¿no? todos son lo mejor son el top son el top entonces este y en un principio cuando empezamos a nos empezaron a llamar quién sabe por qué razón pero nos empezaron a llamar y empezamos a trabajar ahí este nos decían ¿y tú qué? ¿dónde eres? del CUEC ni sabían que existía el CUEC ah bueno está bien chido ah bueno órale este y pero yo me acuerdo que hice una serie de comerciales y luego tuve que salir a trabajar fuera y regresé y me volvieron a llamar a hacer comerciales y de pronto llego al foro ¿no? y este para esto pues ya había los fotógrafos famosos ya eran no el Chivo Lubezki el Chivo Lubezki estaba como en segundo lugar pero en primer lugar estaba un compañero suyo de generación que se llama Carlos Markovich súper inseguro pelo chino este su hermano era de los caifanes entonces a nuestras siestas iba su hermano iba a los caifanes ¿no? entonces este ay perdónenme este y pero eran los fotógrafos él era en especial el fotógrafo de moda uno de los fotógrafos de moda en los comerciales y entonces de pronto yo me acuerdo que me decían ¿y qué? ¿tú de dónde eres? desde el CUEC ¡ay qué chido! ¡qué bien! que estudiaste en el CUEC y yo ¿y ahora? ¿de dónde? o sea si hace dos meses o tres meses nadie sabía que era el CUEC y de pronto resulta que ya todo el mundo dice ¡ay qué chido! es una buena escuela ¿no? bien por ti y la gente del CUEC aún ahí en los comerciales toda la gente que yo vi siempre si le preguntaban a alguien algo por supuesto decía lo que sabía o sea oye chivo ¿por qué? ah sí mira es que ta 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 y entonces aquí bla 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 y la profundidad de campo y la luz incidente y no sé qué tanto y el dimmer o sea siempre no sé cómo lo aprendimos pero siempre fuimos personas que estábamos dispuestas en cualquier momento a compartir lo que sabíamos a compartir nuestro conocimiento ¿no? entonces el CUEC chido ¿no? este y bueno no sé si ya es el receso porque tengo un último bloque que es un poco que no es tanto de anecdotario pero sí es de anecdotario entonces no sé si lo hacemos de una vez o hacemos un receso y este y bueno entonces sí, sí quiero nada más de no, no, no nada más de me echarse dos sorbos de café bueno tengo que decir dos cosas yo hice sonido y era mujer y algunos años muchos años después me preguntaron si yo no había sentido discriminación ¿no? y yo nunca sentí discriminación sinceramente creo que eso se debe a que en el CUEC mi equipo de trabajo eran más bien hombres ¿no? entonces como les digo pues nosotros perdón lo siento UNAM ¿no? alma mater pero nosotros estábamos borrachos todos los días sin embargo aprendimos pero pues entonces mis compañeros pues albureaban ¿no? y yo aprendí siendo una flor de campo del Istmo pues aprendí los albures empecé a veces a contestar algunos por supuesto me autoalbureaba entonces dije mejor me callo ¿no? ¿ya? este de pronto íbamos caminando por la calle pasaba una muchacha guapa y todos volteábamos como película de ¿se acuerdan de esa película la primera película de Tarantino donde van caminando todos ¿no? así casi casi nosotros el Jim Morrison caminando este y todos volteábamos a ver a una muchacha guapa o sea lo que lo que les quiero contar es que yo tenía como muy introyectado la forma de actuar de un hombre de mis compañeros o sea no de cualquier hombre o sea de mis compañeros me voy a permitir leerles una cosa este de una escritora española que se llama Rafa Montero en un libro que se llama La ridícula idea de no volver a verte que es de Seix Barral la edición que yo leí las páginas cuarenta y tres y cuarenta y cuatro soy de la contracultura de los años setenta desterramos los sujetadores y los zapatos de aguja y dejamos de afeitarnos las axilas nunca he llevado tacones nunca me he puesto laca en las uñas de las manos nunca me he pintado los labios durante años llevé gafas en vez de lentillas no usaba rimel ni make up y siempre vestía vaqueros es que por entonces era verdaderamente difícil que te tomaran en serio siendo mujer en consecuencia había que parecerlo más bien poco había que mimetizarse y ser uno más de los muchachos vivíamos y follábamos como hombrecitos incluso escondí durante décadas mi parte más imaginativa y fomenté la lógica porque las discusiones intelectuales irracionales eran el ámbito del varón el territorio de combate en donde te ganabas el respeto del contrario de alguna forma así viví yo esos años en el cine el cine es una industria súper piramidal súper machista la palabra que uno aprende en la industria la primera frase que uno aprende en la industria es sí señor sí señor sí señor ¿no? y el señor es en primer lugar en general el señor director porque aunque había directoras seguían siendo muy pocas directoras y en la industria eran como tres ¿no? por ejemplo Marisa Sistash dice que una vez ella iba de asistente personal de PP que pudo dirigir una película en la industria y no la dejaron ¿no? entonces en la industria había muy pocas mujeres siendo directoras entonces era y el siguiente puesto más importante pues era el fotógrafo ¿no? sí señor sí señor sí señor o sea en especial todo mundo porque el equipo el equipo de fotografía es un equipo muy grande ¿no? yo creo que solo arte es más grande que fotografía pero o sea era el fotógrafo a veces era el operador el primer asistente de cámara el loader el encargado de equipo el gaffer ¿no? más dependiendo a veces siete diez quince staffs ¿no? más el plantero más o sea fotografía nada más eran por lo menos diez personas ¿no? entonces eh pero a mí como mis compañeros queridos mis amigos queridos me enseñaron a moverme como hombre es como que yo nunca tuve problemas al momento de estar filmando y y pues menos documental que era lo que a mí más me gustaba hacer en realidad el documental para mí haciendo sonido siempre era un reto siempre había que tener el sonido limpio bien entendible de lo que se veía más eventualmente grabar alguna música que se oía en alguna fiesta más grabar un ambiente de día un ambiente de noche con grillos y perros un ambiente en la cocina grabar si se podía algunos incidentales porque de pronto pues estaban haciendo las tortillas y yo estaba muy lejos y entonces no se oía muy bien como palmeaban entonces pues grabábamos estos efectos incidentales y siempre era un reto un documental siempre era un reto el documental no era tan famoso como es ahora ahora en todos lados hay documentalistas y hay festivales de documentales wow a mí me sorprende o sea es como como los teléfonos celular o sea como los teléfonos no sé es así como este no debería decir años luz porque años luz es una medida de distancia y no de tiempo pero sin embargo para efectos cotidianos creo que decir años luz se entiende como de tiempo entonces en aquellas primeras épocas al punto en que estamos ahorita pues han sucedido muchísimas cosas en especial con el documental y quiero volver un poco a lo que hablaba yo de del equipo de fotografía desde creo que desde el renacimiento el sentido de la visión ha sido como el sentido predominante y el sentido que nos da como la información del mundo todos los otros sentidos pasaron a un segundo nivel ¿no? a partir de la escritura o sea y de y de la imprenta y de las pinturas la imagen define nuestra forma de ver el mundo ¿no? entonces bueno yo hacía sonido yo podía hacer sonido siendo mujer porque a nadie le importaba el sonido o sea si lo hacía una mujer pues que lo hiciera ¿no? total o sea lo importante es quién hacía la cámara quién fotografiaba eso era lo importante ¿no? quién dirigía incluso a veces era más importante quién fotografiaba a quién dirigía ¿no? entonces este pues hemos vivido desde hace muchos siglos con esta preeminencia de lo visual y como para efectos de provocación me permitiré leer una cosa y ahí lo vamos a dejar ahí lo voy a dejar si me permiten que dice ah este es un libro de texto que yo sé yo sé que a ustedes no les interesa el sonido ni nadie más pero bueno este es un muy buen texto de escolar ¿no? que hizo un querido amigo Samuel Larson Guerra hijo de poeta María Guerra poeta comunista cuando hablen quieran hablar de de mujeres poetas comunistas tienen que hablar de María Guerra y pasa bueno este me voy a permitir leer esto en cierto sentido el predominio de lo visual sobre lo sonoro es como el predominio de lo masculino sobre lo femenino es decir una relación asimétrica e injusta sustentada en falsos supuestos de superioridad ahí lo dejó como provocación ¿no? pero les digo yo pude hacer sonido siendo mujer porque a nadie le importaba el sonido ahora por fortuna ella adquirió otro nivel pero lo pude hacer entre otras por eso les agradezco entonces ahora sí ay bravo 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 por haberme escuchado qué amables de verdad qué amables pues hablemos 15 15 15 15 15 Iniciamos la ronda de intercambio con con Gabriela ya terminó su sesión de compartirnos gracias Sandra este sí abrir las cámaras ayudará a que Gabriela vea con quien está dialogando ¿verdad? Susy Mirza Diego Felipe Rosalba Mirza en lo posible pues Sergio Daniela gracias y pues después de escucharte bueno da para platicarse un montón de cosas pero también vimos el documental para muestra basta un botón entonces abrimos la ronda de comentarios y preguntas para Daniela ay perdón para Gabriela estaba Daniela y seguimos nutriendo la reflexión conjuntamente con ella adelante aquí el foro presente que somos bastantes y el foro virtual que también son bastantes si quien dice yo bueno bueno yo bueno yo estaba bien bueno este pues muchas gracias por tu testimonio Gabriela es muy interesante conocer el testimonio la historia de una submarinista porque pues aquí han venido autógrafas han venido directoras y entonces escuchar una historia que viene desde el sonido es bien bien particular no solamente por las características propias del sonido que como habíamos platicado son técnicas son creativas sino también tu experiencia en la cosa sin el cuerpo que contrasta con otras bueno te quisiera preguntar algo yo creo que tiene que ver con tu formación no necesariamente formar sino previa porque tú has platicado que asistía a saber películas que sugerían algunas si tú ibas a verlas y posterior yo creo que también has tenido pues como un consumo de películas muy interesante entonces ¿cuál es tú consideras que son las películas que a ti como que más te marcaron más te llenaron documentales por un lado pero por otro lado sobre tu papel como sonidista que tú dijeras que el sonido de esa película me ha encantado o esa es como un referente en cuanto a la forma en la que crearon la banda sonora lo que tú dijeras yo siempre empecé a hacer lo que vi en esta película en esta producción porque me va a parecer lo que es lo más interesante en cuanto a propuestas sonora ok este déjenme irme como Tarzán por las ramas y quisiera decir primero que la película que a mí me sorprendió se llama Los Siete Samuráis de un tal Akira Kurosawa ¿no? yo ya veía muchísimo cine pero esa película fue como de piedad y yo siempre y lo digo porque si la han visto si no la han visto véanla es una película larga blanco y negro pero de verdad Kurosawa maestro este uno de los siete samuráis es un personaje que lo contratan y él va porque lo que le interesa es la técnica ¿no? o sea lo ve el jefe de los samuráis que no me acuerdo cómo se llama y de pronto este está este hombre chiquito delgadito ¿no? y y llega otro y como que lo reta y él no pues no mejor dejémoslo así no no que tú a ver ¿no? y entonces se ponen a pelear y el el jefe de los samuráis dice es obvio entonces están así como y y el tipo mata al otro que hasta me tienes miedo como si fuera de película mexicana yo me sentía muchos años como él o sea a mí lo que me interesaba en un primer momento era dominar la técnica o sea yo sentía un compromiso muy grande siendo mujer ¿no? de dominar la técnica porque en esa época los sonidistas todos eran ingenieros ¿no? el ingeniero rojo el ingeniero Rodríguez el ingeniero el ingeniero el ingeniero y entonces para mí era muy importante como dominar la técnica ¿no? que aunque yo fuera mujer era una persona confiable en poder hacer el sonido de una película ¿no? entonces esa primera película no fue importante para mí más que porque yo me identifico con un personaje porque fue la primera película que hizo que yo dijera estaría bien me encantaría estudiar cine me encantaría saber hacer esto no me acuerdo realmente de películas documentales que me hayan como sorprendido ¿no? lo que sí veo es que muchas de las películas que hemos visto acá por la época también tienen cojean mucho del sonido de la banda sonora ¿no? entonces este pero hay una película que yo siempre cuando daba clases hasta hace o sea hasta hace 10 años cuando yo daba no clases pero sí como una plática de qué onda con el sonido siempre ponía el ejemplo de la segunda secuencia del soldado Ryan ¿no? seguramente todos algún día la han visto en el canal 5 o algo así entonces la segunda secuencia la primera secuencia es donde están en el cementerio y va el soldado Ryan adelante como caminando rápido siguiente secuencia están ellos en un bote y van a a desembarcar en ay no me acuerdo y entonces pues están todos ahí y vemos al personaje principal que le tiembla la mano y el otro que está rezando este y otro o sea distintos personajes desembarcan y es así como el sonido como cambia cuando están dentro del agua como se oye toda la guerra dentro del agua cuando salen o sea es una banda esa secuencia es una banda sonora muy cuidada y el cine hollywoodense en las películas de guerra de verdad lo hacen muy bien son muy buenos técnicos sinceramente entonces y en ese sentido por ejemplo una película que acabo de volver a ver y que me sigue sorprendiendo es Apocalipsis ahora ¿no? este en donde el diseñador sonoro es el pues la primera persona que habla y que define el término diseño sonoro ¿no? entonces me sigue gustando la película no está plagada de de sonidos la banda sonora creo que es muy inteligente solo al principio casi hoy es como o sea hoy es como todo el surround en donde hoy es los helicópteros que van atrás de derecha a izquierda y luego entran a pantalla o que vienen de atrás para adelante y entran al cuadro pero después en otras secuencias eh la banda sonora es como más medida más mesurada ¿no? porque lo que está contando la película es como como lo que tiene mayor preponderancia y la banda sonora no es tan importante eh y eso me recuerda otra película de la que hablo también cuando me piden que hable de sonido que es una película hollywoodense comercial que se llama Cantando bajo la lluvia ¿no? que es ficción pero que sí muestra muy claramente cómo fue el cambio del cine mudo al cine sonoro ¿no? si alguna vez no tienen nada que hacer vean es muy gozoso entre otras porque bailan bailan super ¿no? o sea ya saben esta clásica secuencia de Gene Kelly de Gene Kelly singing in the rain singing in the rain ¿no? esos pasos de voz y su compañero gran bailarín bueno esa película es muy disfrutable para mi gusto porque sí muestra un poco los conflictos que tenían los sonidistas que era una un área como muy nueva dentro de la industria ¿no? y tenían que estar los sonidistas en una cabina donde pues los micrófonos hacían mucho todo hacía mucho ruido casi que lo que menos se escuchaban eran los diálogos o sea todo el sistema era tan ruidoso que no entonces por desgracia ahorita no me acuerdo de ningún documental que me haya impresionado notablemente yo creo que en general son los documentales que he oído son correctos este y están bien pero si me acuerdo en algún momento pues les digo ah claro ya un documental que puede no ser documental el problema es que no me acuerdo ni del nombre de la realizadora es una mujer que estudió en el CCC que es nicaragüense que ha ganado muchos premios y entonces una película que hizo La Tempestad se llama Tatiana Hueso Tatiana Hueso super directora y La Tempestad es una super película la banda sonora de La Tempestad es super chida esa sí me acuerdo que cuando vi la peli me quedé ¡ah! ¡chida! me encantó me encantó me encantó me encantó entonces yo supongo que las no he visto no recuerdo otras películas de ella que haya visto pero supongo que las bandas sonoras aunque ya está empezando a ser ficción de documentales están como muy muy cuidadas ¿no? este Everardo González que es un famosísimo documentalista ya como de la primera guardia famosa este también tenía mucho cuidado en sus pistas sonoras en su mezcla sonora pero no me acuerdo de otras si me acuerdo apunto y te digo ¿va? gracias ¿qué habría hecho yo? ya saben en la industria todo se resuelve con masking tape o gaffer tape mucho ay perdón perdón sí por supuesto primero decir es indispensable que uses el collar pero pero también lo hubiera dicho claro que sí obvio que es indispensable a ver cómo lo resuelves a ver te estoy viendo ¿no? después gaffer tape y si no si el gaffer tape de pronto se despega fusilito aguja e hilo y fijar todo el collar y si yo de pronto estoy bailando y el collar sigue ahí eso no es mi problema que foto diga no ese no es mi problema perdón entonces bueno este Ana tiene preguntas Lidia tiene preguntas en el orden que quieran Sandra también adelante Ana muchas gracias Gabriela por todo lo que nos compartes ha sido increíble escucharte y pensar contigo y recuperar también esta historia del cueca que habíamos visto hasta los años 70 y ahorita ya nos estás llevando a lo que fueron esos años 80 y esta locura y esta generación tan increíble y bueno también quiero darte las gracias porque nos has por tu gran sensibilidad y por la forma en que nos has narrado toda esta esta vivencia la verdad ha sido muy muy poderosa toda la reflexión y también por recuperar también esos textos que nos permiten pensar tanto la experiencia de ustedes como mujeres en el cine en este momento y también como mujeres de su generación y también para pensar desde el sonido en efecto es muy poco reflexionado el sonido dentro de los estudios de cine también o sea no hay como mucha reflexión y creo que bueno yo estoy así encantada y me apasionó mucho todo el testimonio entonces quiero agradecerte también por todo lo que nos compartiste y bueno lo que yo quería saber era al final qué pasó con el documental de Ramón Aupar y la UIPU ya vi que la organización independiente de pueblos unidos de la huasteca qué increíble historia me maravilló y bueno ya no nos contaste el desenlace y ver dónde se pueden ver esos materiales o si no quedó rastro eso me parece increíble y por otro lado la otra pregunta que te quería hacer tiene que ver con el sonido y con no te oí bien qué qué y la segunda pregunta tiene que ver con el sonido y con la relación con los sujetos estos nuevos sujetos o estos sujetos de la movilización porque creo que un poco tú hablas de como las fallas que tienen los documentales en general que no se cuida el sonido o que era algo como secundario y para mí es algo muy importante también pensar el buen sonido para recuperar los testimonios esa es como la gran revolución también que hay en el documental el sonido directo etcétera etcétera y yo quería preguntarte a ti cómo cómo relacionas o cómo se relacionaba o cómo lo mirabas si es que lo reflexionaban sobre la posibilidad del testimonio en estos documentales y cómo captar estos testimonios también entonces creo que es muy interesante porque los dos documentales que nos compartiste son muy poderosos también en el ámbito testimonial entonces bueno no sé si ahí te suscita alguna reflexión esa es como esas son las dos dudas que yo tenía muchas gracias Gabriela te agradezco infinitamente tu opinión acerca de lo que les estuve contando y este el documental de la OIPU yo no sé qué pasó con él era un documental hecho con muy muy pocos recursos filmábamos con como decía Ramón con material vencido pero no derrotado ¿no? toda la película estaba caduca ya y y la gente que hacía foto en ese momento agarraba y decía puta pues tienes cinco años de vencido me late que le voy a poner asa ay pues veinte o no no ¿cómo crees que veinte? yo creo que cincuenta ok y un volado ¿no? o sea era cero recursos eh yo nunca vi nada revelado ¿no? Ramón murió no sé qué pasó con sus archivos no sé si ese documental se se editó dudo mucho que se haya terminado o sea igual y a lo mejor Ramón lo editó pero dudo mucho que se haya editado y no tengo ni la más remota idea de dónde esté ese material ni la más remota idea es como muchos documentales de los cuales han hablado anteriores mujeres acá en este lugar que se perdieron ¿de quién? oh sí Ramón Aupac ah pues pregúntenle a lo mejor ella sabe ¿eh? no escuchamos lo que dijo Lourdes aunque aquí está su nieta en el Mora trabajando desde hace años entonces ya tenemos por dónde empezar a preguntar pues estaría súper chido si está ese material por ahí porque además ustedes tienen unos súper laboratorios como para poder reconstruir ¿no? como como arqueólogos poder reconstruir cosas este porque de verdad sí era yo sí creo que que era muy muy importante y la gente que participaba este ya no les pude contar otras historias pero pero sí 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 yo creo que sería muy bueno la verdad sobre todo porque es un movimiento guerrillero que fue registrado y les digo muchísimo antes de que los zapatistas se supiera que los zapatistas se estaban organizando porque o sea antes de la declaración de guerra de los zapatistas mucha gente ya sabía que había que estaban los zapatistas organizados pues ¿no? pero bueno entonces pues ojalá si está la nieta de Ramón pues ojalá ella sepa o le pueda preguntar a alguien que sepa luego de los testimonios sonoros en un principio cuando yo empecé a hacer sonido era el equipo básico de de sonido era básico y absoluto era una grabadora sincrónica de carrete abierto un micrófono direccional shotgun que es en todos lados aparece como shotgun un micrófono direccional una caña si bien te iba un micrófono o lavalier como este y dos cables canon canon ¿no? unos audífonos que normalmente estaban como con masking tape ¿no? ahí y el algodoncillo que había para una las orejas se salía y tenías que acomodarlo entonces sin embargo gracias a los franceses el uso del micrófono direccional en una caña nos ayudó muchísimo de tal forma que materialmente yo hacía todo lo que hacía fuera lo que fuera con un micrófono direccional eso sí yo usaba uno de los caballitos de batalla de micrófonos direccionales este y y pues ahí era como más de de ingenio de pronto para que los testimonios sonaran bien la industria bueno en el sonido en general y en particular la industria hollywoodense su referencia sonora siempre son los diálogos ¿no? los diálogos son el elemento sonoro más importante entonces los diálogos tienen que estar siempre claros con una buena intensidad ilegibles ilegibles no ilegibles y eso un micrófono direccional en general te lo da pero un micrófono direccional es súper es tan chido que un micrófono direccional un solo micrófono te puede dar planos sonoros o sea ya saben los medios audiovisuales vamos a empezar desde lo más chiquito hasta lo más grande un big close up o sea un ojo una oreja un dedo disparando un close up ¿no? un medium close up un plano medio a la cintura el plano americano hasta las rodillas un full shot que es todo el cuerpo un long shot donde se ve el espacio donde estamos y un extreme long shot que es pues todo el espaciote donde estamos ¿no? entonces el asunto es que un micrófono direccional un shotgun dependiendo de la distancia y dependiendo de la curva de respuesta que tiene dependiendo de la distancia a la que tú estés de la fuente sonora te va a dar lo que se llaman los planos sonoros si yo estoy más cerca obviamente va a haber menos o sea como la voz la fuente sonora que es la boca la lengua las cuerdas vocales etcétera etcétera está tan cerca no necesitas abrir tanto tu dial digamos tu lo que sea para tener como niveles ya saben uno se de primera instancia se rige como por niveles que la agujita esté acá que los leds nunca lleguen a amarillo y jamás a rojo digo naranja que no lleguen a naranja y jamás a rojo con que esté en verde está chido con que esté acá está chido entonces uno abre y cierra como estos pots dependiendo para que esté como dentro de los estándares dentro de las normas técnicas y entonces el asunto es que bueno si tú estás con este micrófono direccional más cerca obviamente está más es más intensa la voz tienes que cerrar puedes cerrar un poco y eso hace que como que todo el ambiente no entre ya saben el cerebro humano es súper chido de tal forma que nosotros podemos estar en una fiesta donde está la música a todo lo que da y yo puedo estar hablando con alguien que me gusta en voz baja y oír perfectamente que me está diciendo ¿no? mi reina ay ¿no? y la música al fondo pa 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 yo estoy oyendo perfecto los micrófonos no son como nosotros la neta sí entonces si estás más cerca de la fuente sonora vas a oír menos todo esto si estás un poco más lejos por ejemplo si el plano es más abierto el micrófono va a estar más lejos y entonces nosotros empezamos a escuchar los ambientes las lámparas algunas voces empezamos a oír como y sobre todo oímos algo que es uno de los elementos técnicos con el cual los sonidistas están peleándose mucho tiempo que es como la reverberación o sea sale el sonido choca y es absorbida una parte y otra a lo mejor se refleja y entonces eso hace que oigamos como un retardo cuando esa reverberación es muy presente se llama eco entonces cuando nosotros tenemos el micrófono un poco más lejos además de oír todos esos ambientes el teclear si nos movemos etcétera etcétera oímos también un poquito de reverberación en las voces eso nosotros lo interpretamos ya o sea es como este espacio sonoro o sea nos está también dando información ¿no? el sonido nos puede dar información ¿no? entonces nos está dando información de dónde estamos entonces ahí ya me perdí entonces el asunto es que uno tenía que negociar de pronto si tú ibas a hacer una entrevista si ibas por un testimonio tenías que negociar con la gente que hacía dirección y que hacía cámara para que tuvieran un plano más o menos cerrado y pudiese estar el micrófono cerca y se pudiese oír claramente la voz ¿no? porque uno nunca sabe dónde brinca la liebre o sea puedes hacer una entrevista horas y que no haya nada interesante y de pronto dice a ver usted a ver usted señorita vengase para acá ¿no quiere que le hagamos una entrevista? ay hombre es nada más para saber qué onda aquí con el mora vengase ¿qué le parece? bueno y resulta que Lilia nos da una súper entrevista del mora y de que si aparece en la sede aparece quién era el fantasma de Gómez Farías y el abuelo o sea tuvo su mecha ¿no? entonces este y con un solo micrófono sabiendo negociar puedes tener los testimonios limpios la ventaja de tener un micrófono fuera de cuadro montado en una caña es que no suceden cosas como el avalier ¿no? que de pronto yo me muevo y se pega con el collar se oyen los aretes que ¿no? que están chocando unas piezas con otras este la batería de pronto ya no está funcionando este hay una cuestión de frecuencias aquí este etcétera 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 y además los lavalieres son bien chidos la neta pero el sonido de los lavalieres es un eterno y permanente primer plano ¿no? o sea cuando tú haces una entrevista con un lavalier siempre es un primer plano aquí nosotros ahorita tenemos un lavalier y tenemos un shotgun allá en la cámara el sonido va a cambiar entre uno un micrófono y otro y lo más probable es que lo que vayan a hacer sea como una misma entre las dos pistas sonoras como para crear un cierto un simpatio con uno pero es que el micrófono siempre nos da un primer plano tiene además esos inconvenientes de que de pronto pues pueden nacer puede haber muchos accidentes y con el otro puedes pasar tranquilamente de un de un testimonio a que nuestra queridísima Lilia que nos contó todo eso maravilloso diga bueno gracias hasta luego ¿no? y se vaya y tú puedas con el micrófono oír tac 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 abre la puerta clac ¿no? cierra la puerta y se va entonces eso los franceses de verdad fueron unos grandes maestros o sea dicen que ellos al principio del sonoro ponían en los cines si la película estaba con sonido directo o con sonido doblado a ellos les interesaba mucho parece ser o algunos oír el sonido directo o sea tal cual como había sido captado al momento del rodaje y entonces uno tiene haciendo documental uno tiene que negociar y decir por ejemplo yo por ejemplo lo hacía ¿no? como yo quería que en las entrevistas me permitieran tener un plano cerrado para yo tener muy cerca el micrófono este de pronto si hacíamos un plano general ¿no? yo no lo hacía de jamón si había unos ruidos que no me gustaban yo me quedaba callada y después iba y grababa un ambiente y la 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 ¿no? porque si yo empezaba a hacer la de jamón pues se iban a hartar de mí y al rato cuando era lo importante pues me iban a mandar por un tubo entonces yo prefería negociar siempre ¿no? para esto que es como lo que les digo el sonido por excelencia que es la voz ¿no? la voz es el sonido como diría no ya espero haber contestado muchas gracias súper respuesta gracias Sandra ¿te parece que vayamos de la pantalla a la sala? ahora le damos la palabra a Lidia y luego sigues tú Lidia no yo es que pienso que Diego también está informando y luego luego después sí yo tengo dos preguntas pero ya descargo una ¿qué implicaba que era lo que unía al colectivo en términos ideológicos? y bueno si es que eso era importante para el colectivo Lidmorson o alrededor de que se articulaban si había otras mujeres ahí ¿cómo se relacionaban? y ¿por qué el tema de para muestra un botón? ¿ustedes sabían de que Maru y Maricarmen estaban también trabajando porque hay momentos en los que bueno yo quiero creer que hay momentos en los que están haciendo un paneo cuando hay una manifestación sobre el plan y ellas están ahí yo bueno yo pienso que las estoy filmando o sea son equipos que a su vez bueno es bien interesante que hay un registro de es como una puesta en abismo ¿no? y ellas también están haciendo ese trabajo ahí ok este primero el pues más bien se formó no como de cotorreo de eso de que de pronto estás en en el salón y ¿qué y tú? ¿qué? ¿cómo te llamas? ¿y dónde vienes? ¿y dónde vienes? ¿no? pues te haces patachón y ya la mayor parte de nosotros teníamos como en esa época en el CUEC era importante que tú hubieses hecho otra carrera por lo menos una parte en términos prácticos se decía ah creo que este alguien ya comentó eso en términos prácticos cuando yo entré se decía tenías que haber fracasado en algo ¿no? o sea habías entrado a química y a la mitad de la carrera dijiste no a mí no me gusta ¿no? o en filosofía ay qué flojera ¿no? o vaya ¿por qué razón? porque los maestros del CUEC consideraban que era importante haber vivido como que si tú tienes 25 años teóricamente has vivido más cosas que si tú tienes 18 acabando de salir de la prepa ¿no? y que entonces a lo mejor a los 18 años tú vas a hablar de ciertos temas pero a los 25 a lo mejor tienes como una gama más amplia de qué querer contar en nuestra generación los ejercicios de primero segundo y a lo mejor hasta tercer año fundamentalmente eran de rompimientos de pareja ni modo corazones rotos ¿no? éramos nosotros bueno había otros temas pero fundamentalmente eran rompimientos de pareja ahora entonces lo que pasaba con el Jim Morrison es que pues hubo como una afinidad este y casi todos veníamos de otras escuelas de la UNAM y casi todos éramos de izquierda digamos ¿no? sin decirlo explícitamente pues nuestros comentarios los periódicos que leíamos las cosas que hacíamos eran como más bien hacia esa tendencia digamos jamás nos planteamos o sea nos pusimos Jim Morrison nada más por lo que les dije a uno porque él estudió cine porque queríamos el mundo y lo queríamos ya o sea ese era todo nuestro bagaje ideológico y cultural o sea como podrán ver OTA ¿no? casi como el capital cinco capítulos ahí donde nos reuníamos y discutíamos era muchísimo más ligero el asunto si había una compañera Laura Iñigo de Ud ella después se fue a estudiar a la excurs ahorita es una doctora da clases en la universidad de Morelos tipo ella estudiaba estaba estudiando en ese momento diseño o algo equivalente en la UAM y uno de sus maestros más queridos era súper íntimo amigo del comandante Cero no más para que vean ¿no? pero bueno ya saben o sea bueno es que ustedes están muy jóvenes pero cuando de pronto se supo quién era el comandante y los del íbamos a las marchas y los de la UAM bueno se sentían los grandes revolucionarios porque el comandante había estado en la UAM Xochimilco pero bueno entonces sí estaba Laura éramos dos mujeres Laura y yo ¿no? Laura después no sé si acabó el CUEC o no pero consiguieron una beca para irse a estudiar a la URSS y yo no me acuerdo si ella de alguna otra forma egresó del CUEC ¿no? pero bueno luego Maro y Mari Carmen estuvieron filmando desde el principio del ochenta y cinco a las costureras y yo creo que su documental terminó antes de que nosotros empezáramos a filmar ellas siguieron registrando por supuesto el movimiento de las costureras entonces es muy probable que estén por ahí en algunas de las tomas que nosotros hicimos justo en el diecinueve de septiembre del ochenta y seis pero no ellas filmaron y yo creo que ellas estaban editando cuando nosotros empezamos a filmar para muestra es la sensación que tengo no lo sé de cierto pero es la sensación pero por eso es muy importante ¿el de las costureras? ah bueno te cuento rápidamente este estábamos Sergio Luis Franco el Tomán y yo juntos hicimos queríamos hacer nuestra tesis una ficción que era una una comedia este y entonces era una historia súper chida de cuatro indígenas que tenían una pieza este prehispánica y entonces este quién sabe cómo se contactaron unos con otros y eran distintos grupos étnicos ¿no? mexicanos entonces este y de pronto se están así como en el cerro de la estrella y se juntan y juntan las piezas así no grandes efectos especiales y entonces automáticamente el país como que cambia y ya a los indígenas se les reconoce sus derechos y este a los trabajadores y la 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 era una ficción el caso es que mi mamá estaba en coma en el hospital y yo tenía el compromiso con Sergio Luis Franco de filmar o sea la escuela sabía que íbamos los dos juntos por nuestra tesis y pues digo no estás tú ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero lo que yo ganaba en un mes no alcanzaba para pagar una semana en el hospital de mi mamá o sea yo no tenía dinero y menos para enfrentar una ficción entonces Carlos Mendoza que era nuestro maestro de realización nos llamó a los dos y nos dijo que dada la circunstancia ¿por qué no pensábamos en cambiar el tema de nuestra película y hacer un documental que era algo que nosotros sabíamos hacer ¿no? entonces porque bueno entre la OIPU y CUPRA y demás pues teníamos como oficio ¿no? y y ya y lo pensamos y dijimos si va de costureras ¿por qué? porque mi mamá era costurera ¿no? entonces en la película en algún punto dice que está dedicada a Josefa Cabrera que es mi mamá ¿no? entonces como les decía pues dijo por esa película yo no voy a regresar o sea mi edad ¿no? me hubiera puesto otra a lo mejor este pero bueno fue por eso o sea en realidad nosotros pensábamos hacer otra cosa ¿no? de hecho yo en el CUEC nunca hice de mis ejercicios yo nunca hice documental yo hice ficción siempre en primer en segundo año con Laura hicimos una cosa de 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 un cuate que parecía muy macho muy hombre y que era en realidad gay en tercer año yo hice una comedia como de película de detectives este en cuarto año ¿qué hice? chale no sé qué hice en cuarto año a lo mejor junté mi material con alguien más y yo hice el sonido y en quinto el tomán y que íbamos a hacer esa ficción sí pero pero en el CUEC yo siempre me decanté fundamentalmente por la ficción y para muestra fue como pues que había que entrarle ¿no? sí esa es la la razón pero pero bueno yo ya había hecho documental el tomán también y nos gustaba mucho y pues nuestro maestro Carlos era documentalista este o sea de nuestros maestros de realización la mayor parte de ellos eran documentalistas eran muy chistosos aunque nuestros proyectos fueran ficción ellos eran documentalistas fundamentalmente sí Sandra sí gracias buenas tardes todo un placer escucharlas gracias Gabriela qué maravilla y bueno mi pregunta va a un sentido son dos preguntas breves igual por el momento que estabas estudiando conocías de alguna otra chica que estuviera haciendo sonido a la parte ¿conocía de alguna otra chica que estuviera haciendo sonido al igual que tú no sé en algún otro lugar que tú supieras y también que tuvieras contacto digamos y la otra volviendo al documental que fue tu debut si bien entiendo el de Paramus chambas de un botón que la verdad son imágenes fuertes ¿no? desgarradoras si estuviste presente tú obviamente la parte de sonido que tú hiciste en los testimonios ¿tienes alguna anécdota? me refiero vaya sé cómo es el movimiento tanto en piso en foro así un poco de producción con tu equipo técnico la caña o tu lavalier que tú dijeras en el momento de algún testimonio fuerte que se te acabara la pila algo y que tuvieras que resolver algún reto en ese momento de álgido de las devasiones en los testimonios que recuerdes que te haya tocado y bueno es una pregunta gracias ¿en paramuestra? ¿dices algo que recuerde de en paramuestra? sí, sí eso es gracias no, gracias a ti este sí, ya cuando yo empecé a hacer sonido ya había varias mujeres que hacían sonido estaba Berna que yo creo que era alemana estaba Penny que es norteamericana estaba Civil que es francesa estaba Susanita mexicana este y yo solo recuerdo estas cuatro mujeres que ya hacían sonido cuando yo empecé a hacer sonido o sea yo no las conocí de inmediato cuando empecé a hacer sonido sino hasta después y y en especial por ejemplo Berna una vez me pasó una chamba o sea ella ya trabajaba profesionalmente hacía comerciales un día no pudo ir y me habló y me dijo oye pues ¿por qué no me sustituyes? este es un comercial y la 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 y la cosa es así y así y así y yo dije va este y ya pero por desgracia como que no hablábamos mucho no como que cada una estábamos como en nuestro rollo como que no había una a ninguna se le ocurrió como decir oiga pues ¿por qué no nos vemos y platicamos de qué onda de la especificidad de ser mujer y hacer sonido este no porque pues había muchas cosas de las que podíamos hablar siendo mujeres como con cuestiones muy muy particulares como como mujeres que éramos ¿no? entonces pero no nunca lo hicimos pero sí había ya estas mujeres te digo Berna Civil este Penny Susanita que son de las que me acuerdo en realidad bueno y aquí me enteré que también hacía sonido Olivia ¿no? este pero ella también ya es como muy antes de mí alguna vez Gilberto Gilberto Martínez Solares me dijo que una tía suya hacía sonido una de las hermanas de los Rodríguez hacía sonido este pero no sé quién más la verdad ¿no? en la industria eran normalmente eran normalmente hombres y luego como en el cine independiente pues como que el sonido lo hacía pues ahí quien quedaba libre ¿no? pues ahora a ti te toca hacer tú no tienes nada que hacer venga entonces el sonido ¿no? entonces este pero digamos profesionales del sonido estas que te acabo de comentar primero segundo yo no recuerdo la verdad una situación como como muy emocionante voy a voy a explicar los testimonios que nos daban las costureras por supuesto eran que te partían el corazón o sea ¿no? eso pues yo ya había llegado al taller y empezó a temblar y me caí y entonces este pero yo me di cuenta que había un chorro de compañeras y me gritaban y me decían o sea todos los testimonios eran súper conmovedores los testimonios de pues es que que aparece creo la si aparece la película que dice pues nosotros teníamos que hacer a las 11 de la mañana tantas piezas a fuerza si nos faltaban dos pues teníamos un tache si a las 6 de la tarde no habíamos cumplido tache si dos días nos pasaba nos mandaban a descansar este si no sé qué tanto o sea era la maquila ¿no? producir 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 pues eso era pues todos los testimonios de ella eran de ellas eran muy conmovedores la verdad ¿no? eran terribles este pero además de eso en el rodaje yo no me acuerdo de ningún momento particularmente como emotivo emotivo como por ejemplo les voy a contar yo creo que fue no sé si fue en la campaña de Cuauhtémoc o estábamos cubriendo algún elemento creo que andábamos por Michoacán y de pronto estaba unos manifestantes y estaba por otro lado venían exigían no sé qué cosa ¿no? y entonces por otro lado venía la policía y el ejército y era inevitable inevitable que iba a darse un enfrentamiento y que los policías y el ejército iban a golpear a los manifestantes y los manifestantes de pronto empezaron a cantar el himno nacional la policía y el ejército no supo qué hacer porque el himno nacional es uno de nuestros símbolos patrios y aunque nosotros en la primaria y en la secundaria lo cantamos y a veces nos equivocamos y decimos el padre nuestro en lugar de maciosar el extraño enemigo o sea porque nos lo aprendemos de memoria a veces funciona en esa ocasión funcionó siguiente ejemplo a nivel como de emoción sonora la huelga histórica del CEU el CUEK iba tenía un contingente muy pequeño nos habíamos llevado unos carteles de de rumberas que eran de un programa que hicimos en Cupra y estaban ahí las rumberas que decían Nino Sevilla decía yo apoyo al CEU y Meche Barba decía duro y así pero además a Manuel Tacamba que era de mi generación y que era muy ingenioso que les digo que fue el que diseñó los cartones con imágenes y el sistema de luces y demás hizo una cámara de cine y entonces era una caja con dos latas y bueno ya hizo eso y en la marcha nos fuimos ¿no? y entonces este y además era súper bonito porque la gente que llevaba la cámara realmente hacía o sea no llevaba la cámara así realmente de pronto se quedaba fija ¿no? hacía un panning y se quedaba fijo o sea tres segundos antes de empezar el panning bien panning correcto 010203 corte como si fuera de veras era padrinsísimo bueno esa marcha del CEU en esas épocas todavía las marchas entraban por madero madero que tiene muchos edificios coloniales altos madero es angosta ¿no? y entonces ahí uno se multiplica se multiplica por 10 por 100 por 1000 y entonces de pronto gritas este ¿qué será? duro 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 y si oye asume chá eres invencible y además en esa marcha me acuerdo que era súper chido llegamos a la entrada al zócalo donde termina madero o empieza bueno no importa en el zócalo y estaba yo creo que la maldita vecindad ¿no? tocando era súper o sea sonoramente eso te da como te enriquece te hace fuerte te hace grande ¿no? otro ejemplo que fue mucho después en La Habana creo que empezaba la historia de los balseros que se iban del país y de pronto enterraron creo que hubo un grupo de cubanos que asaltaron un lugar y entonces se murió alguien que estaba en ese lugar y lo enterraron y fuimos al entierro y entonces pues el compañero y no sé qué tal y de pronto desde atrás se empieza a oír el sonido venía así como los helicópteros de apocalipsis ahora ¿no? que venían derecha atrás izquierda y entraban al cuadro tú oías como la gente que estaba en el entierro pedía paredón para esos malos cubanos que hicieron eso el sonido de bajito hacer pleno esos son como situaciones para mi gusto sonoras como muy emotivas por supuesto poniendo en primer lugar los testimonios de estas mujeres que te están contando su vida ¿no? son dos niveles son dos niveles pero de para muestra yo lo que rescataría sería los testimonios de ellas gracias gracias Sandra tenemos una pregunta acá en el chat de muchas gracias por compartir tu experiencia profesional y de vida las preguntas que quiero hacer son en relación a documentar cómo planear organizar seleccionar y registrar los sonidos en qué se piensa cuando se pretende sonorizar un documental gran historia la experiencia de la sin duda es como una pregunta de los 64.000 este pues yo lo que podría decir es primero es muy importante cualquier película cualquier producto audiovisual tener una idea de además de la imagen del sonido o sea debe ser porque yo soy sonidista ¿verdad? y pues todas las historias que les conté que despótrico contra la imagen pero no me siento este una debería tener una idea al empezar un proyecto de cómo quieres que suene tu película tu documental hay un documental del cual vamos a estar platicando hoy en la tarde que me parece muy interesante a nivel visual y a nivel sonoro que es una cosa sobre el Tren Maya y el documental es muy es muy calmo el documental es muy como ver 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 maravillas y las personas que participan ahí cuando hablan hablan un poco como ya estoy hablando ahorita no no o sea dicen es que pues es que aquí hay unos cangrejos que están desde casi los orígenes de la tierra y han podido sobrevivir y nos han ayudado pero pues si va a pasar el Tren Maya la verdad es que este les va a ir mal van a desaparecer esto van a contaminar las aguas este por otro lado pues aquí hay unos cenotes en donde nuestros ancestros venían y hacían y hablaban con nuestros dioses y la 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 en el documental no hay alguien que diga y es que ya basta de que estos este megaproyectos vengan todo es como muy muy sentido como muy íntimo como muy pensado y yo supongo que la gente que hizo este documental sabía desde un principio que el documental iba a ser así entonces en función si uno tiene claro esto porque algo que es importante es que todo el equipo pues antes de empezar un proyecto pues como que como que se hable no y se digan bueno muchachos muchachas nos vamos a ir este al fin del mundo verdad y este saber cómo nos va pero de lo que se trata es tal cosa y ese es el punto primero en que uno puede como sonidista como cualquiera hacer preguntas no y decir ah pues es que entonces se considera que el documental tendría que ir como por este lado por este a mí me gustaría propones cosas te dicen sí te dicen no te dicen pues hazlo y a ver si queda no entonces en función de ese primer momento antes de empezar un rodaje ya debería uno de tener como una idea clara de por dónde va el asunto ¿no? en documental y y pues esperar a que todas las cosas funcionen bien y estar muy atentos a que si algo aparece pues uno sea capaz de cacharlo ¿no? eso sería cómo planear pues eso decir pues a lo mejor llueve me voy a llevar plásticos no no sé este y pero todo eso sería como como quedar de acuerdo todo el equipo en en qué tipo de documental vamos a estar ¿no? este y yo creo que en qué se piensa cuando se pretende sonorizar un documental es sobre todo y fundamentalmente conmover a los espectadores hacer que te toquen una vibra ahí y tú digas ay qué bonito qué bonito qué feo o sea o qué cabrones estos hijos de la chingada no mineros este españoles que están o sea lo que sea pues pero sí como yo creo que el documental es muy de de impactar con los espectadores ¿no? me contaban ayer de un documental que se perdió de una huelga y y el final que dicen que tenía era maravilloso maravilloso la verdad ¿no? entonces pues así es esto creo yo siento ¿no? no sé si contesté Diego Felipe Diego Felipe ah bueno espero gracias gracias Sergio también tiene una pregunta y ya por si todavía hay oportunidad por ahí mandé a tu correo una foto que nos quiso compartir hoy Gabriela para si todavía podemos mostrar a todos a todas perdón y Fer Fer y Sergio todavía estamos en la recta final vamos buenas tardes a todas y todos quiero felicitar a la invitada estelar de esta tarde por compartir estoy empezando las felicitaciones a la invitada por compartir sus vivencias y la segunda felicitación pues es a Lais porque me parece que este seminario ha roto una estructura jerárquica de cómo deben de ser las cosas y nos abre una lección del corazón una lección de vida entonces eso no se enseña en ninguna cátedra escolarizada ni nada de esas cosas rígidas y pues muchas gracias por este espacio de apertura a lo sentipensar en ese sentido pues gracias por estas lecciones de vida yo me dedico a hacer foto fija y a veces un poco de video pero basándome en mi experiencia miope en el sentido más bien sorda pues le doy muchas gracias porque desde un tiempo atrás a la fecha pues he tratado de equilibrar el barco para darle el papel del 50-50 imagen y sonido porque es fundamental para la realización audio visual en ese sentido pues ahora hay otros lenguajes más ricos gracias a a la tecnología que nos permite tener cartas sonoras que nos permite tener fotografías con podcast con otro tipo de cuestiones que que van a la a la fecha y pues me parece muy importante incluir el sonido en ese sentido no porque es fundamental es uno más de nuestros sentidos y como bien se ha dicho en esta plática pues nos han impuesto que lo visual es lo que debe de premiar desde el renacimiento desde antes entonces es muy importante desde mi punto de vista este peso al audio porque nos trastoca otras fibras y pues muchas gracias por las vivencias y pues nos vemos pronto por el mora un abrazo y seguimos en comunicación muchas gracias por la experiencia muchas gracias Sergio agradezco gracias Sergio yo quería agradecerte Gabriela porque esto ha sido pero quería preguntarte digo con los materiales que vimos ya sabemos que estás bastante entrada y por lo que nos cuentas en las luchas sociales pero a mí me gustaría saber si tenías o tienes alguna relación con el feminismo sobre todo en esas épocas ¿no? pienso mucho en que hablas de estas travesías que tenías con Rosa Marta si tenías alguna relación con el colectivo Sine Mujer ¿cómo era tu relación si no tenías o qué opinabas de él? ok este Sine Mujer creo que era como más estaba ya como muy estructurado cuando yo entré al juez que fue como el gran descubrimiento de esto ¿no? entonces este yo conocía Rosa Marta en el CUPRA y demás pero en realidad yo no sabía del colectivo sí sabía que había mujeres que estaban haciendo cines sobre mujeres o sea desde un punto de vista feminista digamos a mí me parecía muy importante pero pero yo en ese momento estaba más preocupada en realidad en manejar como la cuestión técnica como lo que he dicho ya varias veces ¿no? o sea como de poder demostrar a cualquiera que las mujeres podíamos hacer cuestiones técnicas ¿no? que estábamos preparadas que éramos fuertes que estábamos fuertes y que lo podíamos hacer exactamente igual que cualquiera o sea filmé algunas veces yo nunca participé de ningún colectivo de cine feminista o colectivo de de mujeres creo que una vez filmé no todo un proyecto pero sí parte de un proyecto y a mí se los voy a decir sinceramente a mí me costaba un poco de trabajo porque porque yo sentía que todo para montar una escena era como discutir era como una asamblea ¿no? entonces Trinidad Langarita estaba haciendo en esa ocasión la foto entonces Trinidad daba un punto de vista y todas daban como un punto de vista y yo de pronto decía o sea no lo decía pero pero yo pensaba oigan pero es que nada más es el plus up de esa taza ¿no? me parece que era muy importante muy muy importante pero en ese momento yo sentía que ese equipo de rodaje se estaban desgastando en discutir cosas que de pronto no eran fundamentales ¿no? era como como cuando yo leía las tesis del presidente Mosse tú y te decía ¿cuál es la contradicción principal y cuál es la contradicción secundaria? ¿no? vayamos por la contradicción y por otro lado yo venía de la facultad de ciencias una facultad súper politizada desde el 68 ¿no? y entonces la máxima autoridad de la facultad era la asamblea general yo empecé a ir mucho al cine porque las asambleas eran de dos días y entonces yo veía quién se apuntaba en la mesa yo ya sabía qué iban a decir o sea si el primer año sí fui puntualmente o sea el primer año que estuve en la facultad fui puntualmente a todas las asambleas supe quiénes eran los grupos qué tendencia eran la 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 pero tercer año yo agarraba iba un ratito a la asamblea veía cómo estaba la situación y me iba a la cineteca que estaba muy cerca que estaba en Tlalpan y Churubusco ¿no? y yo ahí podía estar todo el día viendo cine y llegaba el otro día a la facultad y preguntaba qué había pasado en la asamblea y me decían no pues hoy vamos a continuar a las 11 de la mañana ah pues chido ¿no? iba a las 11 de la mañana al auditorio también medio veía ¿no? y me volví a ir a la cineteca entonces yo quedé como muy no no quedé como cansada de las asambleas o sea en realidad agradezco infinitamente a las asambleas maratónicas de la facultad de ciencias porque me permitieron ir a ver cine ¿no? entonces pero sí de pronto cuando yo trabajaba con mujeres sentía que había momentos en que no estábamos o no sé debe ser que yo nunca leí muchos textos feministas en donde era tan importante esta taza si esta taza estaba así o estaba así o si esta taza estaba acá o estaba acá ¿qué significaba que yo tomara de la taza? seguramente me faltó formación debo de reconocer pero bueno ya por desgracia brincos diría yo porque hubiera un túnel del tiempo y poder leer todos los textos que no leí y poder participar pero yo creo que fue muy importante de verdad muy importante lo que hicieron un chorro de mujeres cineastas cinematografistas para hablar de temas de mujeres o sea de la misma forma que reconozco las luchas de las mujeres ¿no? de lo personal es político de muchísimas cosas ¿no? o sea no estaríamos donde estamos ahorita este porque yo he oído en mi pueblo ¿no? a hombres señores que dicen yo soy feminista ¿no? yo soy como ah bueno pues qué bueno ¿no? sí, sí de pronto estamos comiendo clayuras y habíamos como unas seis mujeres y sí me acuerdo que una vez llegó un señor y dijo yo soy feminista chido señor muy bien ¿no? estrellita o sea ya se ha hablado tanto de esto ¿no? que mal en muchas personas pero está presente ahí el asunto ¿no? o sea ya no tienes por qué explicarle a un señor por qué la necesidad de un vagón especial para puras mujeres como que ya más o menos se entiende por qué razón ¿no? y eso es gracias a la lucha de todas estas mujeres o sea yo me acuerdo que iba a esas primeras marchas en los setentas donde exigíamos el aborto piedad éramos éramos vistas pero como cruz cruz que se vaya el diablo que venga Jesús o sea ¿qué les pasa a esas mujeres? y sin embargo ahora es algo como tan normal que ya se ha ganado en tantos lados ¿no? pero tuvieron que pasar tantos años una conocida le mostró un día a su hijo una foto de ella en una de estas marchas con un cartel diciendo yo aborté o sea esa valentía de esas mujeres es como las madres de la plaza de mayo que para mí son de mis primeras heroínas o sea en pleno régimen militar estas mujeres iban y se plantaban ahí calladas pero diciendo aquí estamos y queremos saber dónde está mi hija mi hijo mi nieto mi nieta porque vivos se los llevaron y vivos los queremos a la señora Rosario Barra de Piedra diciendo está bien Jesús cometió delitos que lo juzguen que lo juzgue la justicia no voy a decir nada de la justicia pero que lo juzguen lo quiero ver ahí no está y como Jesús no están muchos ni muchas o sea todas esas luchas han sido tan duras tan largas a veces a lo mejor hasta tan desgastantes pero si no hubiera sido por esas mujeres no estaríamos en este mundo ahorita no estaríamos entonces digo yo no participé en muchas cosas de ellas pero pues mi respeto y mi reconocimiento yo sí de verdad sentía que que mi lucha como mujer iba encaminada hacia otro lado y ahí me dirigí gracias muchas gracias no gracias a ustedes aquí estamos ya sobre el tiempo bueno mira que no queremos por ello hoy nos compartió esta foto este Gabriela y pues todas las personas que están ahí las han mencionado entonces no está de más conocerlas si nos quieres compartir un poquito sobre ella la foto fue un desayuno que hicieron exalumnos del CUEG a Carmelita la directora del CUEG Carmelita es la persona que tiene como copetata que está en el centro de la directora pero era este y trae creo que este rango de Flores bueno en realidad el rango de Flores está entre ella y Cristiano es mi hijo que al mismo lo que vamos a hacer con el CUEG es director de una red de cine en México que hay un chorro de costa de un chile muy de un chile luego está Marcela a la derecha bueno a mi izquierda digamos que tomo la foto luego está Sergio Luis Franco ahí toman este ah bueno que ya le está vale no le estoy perdón pero no le estoy un gran que estaba en la que le dije me le dije antes me bueno esta es Charmelita Cristian Calónico Marcela Couturier Sergio Luis Franco López el Toma Laurita Inigo de Ur este es Jorge de la Rosa César Taboada Pico Montaño Mari Carmen de Lara yo él no recuerdo cómo se llama era funcionario ya este 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 no colar bueno el toro colar Gerardo o el toro colar ella no lo conoce es un hombre y debería recordarme pero se le conocía como la chucha del juez y Dharma Reyes la princesa de su papá vendía pulque y los proveía de unos pulques buenos y 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 en el archivo porque no la verdad es que no pero pero todos nos vemos muy jóvenes no porque en 80 estábamos en el puente muy bien muchas gracias a todos todas participación nos vemos en un mes como para si muchas muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes gracias a ustedes y a Gracias por ver el video.